No puede ser, vean nada más esto, aquí está la caja, dos pestañas pegadas. Siento que hay pestañas por todas partes en mi casa. Esta sartén va a pasar a la historia como la sartén más pesada que tengo en mi colección, aquí en mi cocina. Muchas gracias Selena Gomez. Me estuve pidiendo los calzones y los brasieres de la Kim Kardashian. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de Super Mea Haul. Para los que son nuevos en este canal, un Super Mea Haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes, conforme voy recibiendo cajas por correo. Prendo la cámara, abrimos estas cajas juntitos. Si es ropa me la mido, al maquillaje le hacemos swatch. Si llega comida también la probamos juntos. Nunca sabemos qué es lo que vamos a estar abriendo, porque sí, hay muchas cajas de cosas que yo misma estuve comprando, pero hay otro montón que nos llegan por medio de las listas de relaciones públicas que marcas tan generosamente nos consideran. Y estas mismas marcas mandan sus más nuevos lanzamientos, y no solo eso, sino que también nos mandan un montón de regalitos. Y pueden creer que este es el Super Mea Haul número 75. Repito, este es el Super Mea Haul número 75. Las personas que vieron el primer Super Mea Haul sabrán que no era la intención de que esto se convirtiera en serie. Esto iba a ser un solo video, una sola vez y ya. Y terminó siendo la serie más larga en el canal, y no me refiero a la marca del tiempo, porque sí, estos videos son bastante largos, sino que me refiero a la serie que más tiempo tiene en el canal, chicos. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Yo sigo disfrutando de crear los Super Mea Hauls, así como desde ese primer video. La verdad, es muy emocionante recibir todas estas cajas y abrirlas con ustedes. Chicos, muchísimas gracias. Si ustedes me lo permiten, en dos años, dos años y cachito, estaríamos celebrando el Super Mea Haul número 100. Ni siquiera me lo puedo creer. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero que no nos ganen la emoción y no podemos seguir haciendo esta introducción más larga, porque si no, este Super Mea Haul va a ser eterno. Tengo aquí conmigo estas tres quejitas y en el suelo tengo una cuarta. Así que, manos a la obra. Y si me escuchan media ronca, chicos, es porque traigo tremenda gripa. Ya me hice los exámenes pertinentes y parece ser que es una simple gripa. Como quiera, estoy teniendo algunos cuidados por aquí y por allá. Estos días voy a estar muy guardadita en mi casa. Vamos a empezar de una manera sumamente fancy con este paquete que viene de Laura Mercier, que es bastante ligerito, chicos. Entonces, me imagino que aquí viene una sola cosa. Pudiera ser a lo mejor un rimel, una paleta pequeña, pero sí se siente muy ligero. Y los paquetes de Laura Mercier son toda una experiencia porque saben que tienen a la misma persona, o al menos desde que yo comencé a recibir sus paquetes, la misma persona es la que hace estas tarjetitas, la persona que las escribe. Y me parece fabuloso porque me siento, no sé, me siento como que en la época anterior, en donde la tecnología no estaba tan presente y nos escribíamos siempre notitas a mano. Y no es una notita corta, es una notita larga, explicada, con una letra fabulosa. Realmente esta letra, chicos, hace que yo tenga ganas de aprender a escribir en cursiva, porque realmente mi letra cursiva no es tan buena. Y vean nada más qué espectáculo de letra, súper bonita. Y aquí se nos explica qué tienen ahora este polvo, que tiene una tonalidad como rosita, duraznito. ¡Uh! Esto se oye interesante. Y en la parte de acá viene la explicación, como siempre, el panfleto donde se hace la presentación del producto y también se explica sus beneficios. Vemos aquí que dura 16 horas en aplicación, que tiene un terminado mate pero suave. Esto quiere decir que no va a ser un mate acartonado, que va a reducir el brillo, que va a tener este efecto blurring, que ahora es tan popular, que quiere decir que va a disimular los poros. Básicamente como si fuera un filtro y que no va a ser foto flashback. Entonces, si tomamos una foto con flash, no va a reflejar. Entonces, me imagino que este vendría siendo como un hermanito de su tan tradicional polvo, que es súper famoso, muy popular y bastante querido. Y la verdad tengo muchas ganas de probar este polvo, porque sí, cuando tenemos polvos que tienen como una tonalidad muy apenitas, media rosita, media duraznito, sobre todo en esta parte de aquí, tiende a iluminar y da un efecto súper bonito. Y como siempre, chicos, todo un lujo Laura Mercier. Laura Mercier es una marca que pudiéramos decir que en sus empaques es entre sobria y lujosa. Me recuerda también a lo que era antes Anastasia Beverly Hills. Lo sigue siendo, pero ahora tienen unas líneas ahí más coloridas, no solamente en tonalidades, sino también en empaques. Vemos que la quejita por aquí es en negro, abrimos y me encantan los empaques rositas. Así es como se ve, chicos. Podemos ver el reflejo de mi abanico de techo. Vamos a abrirlo rápidamente para echarle un ojito. Laura Mercier, marca de súper lujo. Creo que aquí ya pudiéramos esperar que viniera con un filtro. Y lo único que tenemos es este sticker, que bueno, yo estas estampitas siempre las dejo como a medio pegar para usarlas a medio modo de filtro, pero creo que sí, ya estas marcas se tienen que poner las filas en sus empaques. Lo podíamos a lo mejor entender antes que no era tan visto, pero ya muchas marcas están sacando sus filtros. Aquí más o menos se dan una idea de cómo se ve el polvo. Uy, siento que es tan clarito que igual en cámara se pierde. Aquí lo voy a estar poniendo en mi mano para que ustedes puedan apreciar mejor. Lo voy a poner bien cargado. No es como que nos llevemos una aplicación así al rostro, pero fíjense, aún llevado súper cargado, no se puede ver muy bien. Esto quiere decir que es bien finito. Entonces vean qué fácil es de integrar. Huele rico. Esto promete, chicos, se ve súper, súper ligero y me gusta mucho la formulación de este tipo de polvos que vienen bien ligeritos. Definitivamente esto es algo y lo voy a volver a meter en su cajita que voy a estar poniendo a prueba en mi video de productos nuevos. Esto es lo que me estuvo llegando de Laura Mercier. Hacemos todo esto de lado. Y saben que con la gripa me está dando calor. Entonces me voy a estar quitando por acá el blazer. Ay, sentí hasta que descansé porque ya me sentía muy acalorada con todo y el aire. Vamos a hacer como un pequeño break del maquillaje y vamos a pasar aquí con Casteify que... Ay, no, chicos. No puede ser. Vean nada más esto. Aquí está la caja. Dos pestañas pegadas. ¿Cómo llegaron estas pestañas aquí, chicos? Siento que hay pestañas por todas partes en mi casa. Y mientras abrimos esta, les cuento que justamente el día de hoy y no traía mis lentes puestos, veo lo que yo creo que es una mosca en el piso y la piso gentilmente y veo como que no hace absolutamente nada y la vuelvo a pisar, pero ahora ya de una manera más firme y no escucho nada. Entonces, me acerco y me doy cuenta que es una esquinita de pestaña y yo ahí de mensa pensando que estaba matando una mosca. Ay, no, chicos. Es que sí, en esta casa hay pestañas por todas partes. Si ustedes son team pestañas, por favor, platíquenme en los comentarios de abajo. Tenemos por acá no nada más una caja de Casteify, sino que tenemos dos. Uy, a esta se le quitó. Se le deslizó el listón que está por acá, que ustedes saben que estos listones los guardamos porque nos pueden servir para regalitos y demás o para el cabello, dependiendo de si tenemos una reseña que lo amerite. Me voy a estar aquí haciendo de lado y vamos a comenzar con esta caja que es la que llegó ya con el listón de fuera. Y saben que de Casteify, cuando me preguntaron qué cases me gustaría recibir, estuve eligiendo creo que dos o tres modelos. Claramente estuvieron mandando muchísimos más, así que esta va a ser tremenda sorpresa. Hacemos por aquí de lado... Ya alcancé a ver el verde y el morado de mis colores favoritos. Esta tonalidad de verde en particular y esta tonalidad de morado tirándole al lila súper clarito. Ay no, me fascinan. Vamos aquí a hacer de lado. Ay, esto los acababa de ver tan bien. Qué bonitos están. Ay, este como para poner tarjetas. Ay no. Hagamos acercamientos. Hagamos aquí acercamientos porque estoy completamente en lavada. Vean este qué bonito está en un material que simula piel, digamos plastipiel. Entonces, este protector viene como con una tapita y en la parte interior tenemos espacios para poner tarjetas. El celular iría por acá. Vemos que cerramos y acá estaría la cámara. Ay no, chicos. Este está súper bonito. Me gusta mucho el color y como podemos ver este se puede personalizar. Me imagino que dentro de esa colección estaría este otro porque este también es del mismo material. Viene con un espacio aquí para poner una tarjeta ID. A lo mejor pudiéramos poner un billete. Se puede personalizar también. Acá tenemos otro estilo de letra. Este no abre. Entonces, el celular queda por acá. Qué bonitos están. Y estos dos se me hacen muy funcionales. Y lo siento también. Un estilo más sobrio, más serio. Pero ahora, contrastante, tenemos estos dos que están súper bonitos. Ay no. Y podemos personalizarlos. Estos son de los que yo pedí, chicos. Y estos los podemos personalizar con diferentes figuras, estilos de letras y en dónde posicionamos esto. Porque puede ir en grande por acá o por acá en medio también. Ay no. Y estos tienen como un estilo de almohadita. No sé si van a alcanzar a ver que los podemos como aplastar tantito. Siento que esto, cuando a lo mejor estamos pensando, ideando o demás y empezamos a presionar así, se siente súper rico. Déjenme quitar este otro plastiquito para poderles enseñar mejor en todo su esplendor. Estos dos, díganme si no están divinos. Y estos dos son de mis colores favoritos del momento. Y ya por último, en esta caja vienen estos dos bien coloridos también. Este me fascina. La combinación de rojo con rosa es una que quiero explorar en atuendos. Creo que nunca me he vestido con una combinación de colores así. Y es algo que quiero ver cómo puedo incorporar, sobre todo en un traje sastre o a lo mejor un juego de pantalón con camisa. Algo así tengo en mente. Entonces, esto me va a servir muchísimo. Este me parece súper bonito, chicos, también. Y estos también son tradicionales. De manera que el celular vendría por acá. Entonces, estos son los modelos que vienen en la primer caja. La cual voy a estar haciendo por aquí de lado. Para irnos ahora con la segunda caja, hacemos el listón de ladito. Abrimos la caja que ya me estaba llevando media nariz aquí en donde estuve abriendo. Movemos de lado. Este lo quería. Este era otro que estuve pidiendo. Saben que tengo algo muy similar a este, pero para mi iPhone pasado. Tenemos, ay, qué bonito está este. You're enough. Eres suficiente. I'm proud of you. Estoy orgullosa, orgullosa de ti. You don't have to be so hard on yourself. No tienes que ser tan duro o tan dura en ti mismo. Saben que estos son unos lindos recordatorios. Ahorita los vamos a estar viendo más de cerca. Y en esta parte de abajo son simplemente las tapas. Porque yo no sé ustedes, chicos, pero rodearse de este tipo de mensajes. Y no tiene que ser un protector de celular comprado. Puede ser tu cuaderno, tu espejo. Puedes poner un post-it, a lo mejor en tu escritorio. Y poniendo estos recordatorios de que justamente así estamos haciendo un buen trabajo. Estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Somos suficiente. No debemos de ser tan duros con nosotros mismos. Creo que leer esto constantemente es como un recordatorio al subconsciente. Y no sé, al menos a mí me gusta mucho leer este tipo de frases. Quienes me siguen en Instagram Stories saben que todo escribo. Tengo una agenda súper a detalle y me fascina poner estampitas, poner stickers con mensajes que sean muy positivos. Y que a lo mejor muy brevemente leo aquí y allá mientras estoy viendo algo en mi agenda. Pero sin querer, eso es lo que estoy alimentando a mi mente, a mi alma. Y de nueva cuenta, no les estoy diciendo que tienen que comprar un case de celular o algo en específico. Puede ser algo tan sencillo como tomar un plumón y escribirlo en el pizarrón. Escribirlo en el espejo, en un post-it y ponerlo en la computadora o en el escritorio para que tengamos estos recordatorios constantemente. Y ya por último les muestro estos dos que... Ay no, este chicos, este. Seguramente cuando ustedes estén viendo este video ya saben que esto ya está en mi celular. Pero esto necesita ir a mi celular inmediatamente. Me fascina que hasta esta parte que enmarca la cámara es de diferentes colores. Les muestro rápidamente este otro también. Esto no los había visto porque sí checo en la página de Casetify muy seguido. Ay no, qué bonito, qué bonito chicos. Simplemente amor, no más nada. Recordemos que con Casetify tengo código de descuento el cual está apareciendo en pantalla. Tengo muy probados estos cases en muchos y muy variados estilos. De nada cuenta, si me siguen en historias, ustedes han visto esto. Es la única marca que uso para protección de mi celular. Y he de admitir que el celular se me ha caído más veces de las que quisiera admitir. Y no le ha pasado absolutamente nada. Esto fue Casetify. Pasemos ahora a una de las marcas de Revolution. Que sabemos que dentro de lo que vendría siendo la sombrilla de Revolution. Debajo tenemos I Love Revolution, Revolution Makeup, Revolution Pro. Y son varias marcas. Esta es una marca europea y creo que lo más reciente que hemos hecho en cuestión de reseñas es la reseña de Dr. Seuss. El thumbnail o la portada están apareciendo en pantalla con el link también. Aquí ya tiré la caja que seguía chicos. Espero que haya venido lo que sea que viene dentro muy bien protegido. Entonces esa es la última reseña que recuerdo que hemos hecho de una de estas marcas. Vamos a ver qué es lo que nos han enviado. ¡Uh! Coca-Cola. No había visto esta colección. Una colección de Coca-Cola. Oigan, en el canal también tenemos una reseña de Coca-Cola. Pero esa fue con Morphe. Esta no la había visto. Y es parte de la marca Revolution Makeup Revolution London. Que saben que siento y pudiera estar equivocada. Chicas y chicos que estén sobre todo en Europa. Platíquenme cuál de todas las marcas de Revolution es como... Digamos, pudiéramos decir la principal o la que es más conocida. Por favor, platíquenme. Aquí en Estados Unidos siento que es Makeup Revolution y también Eye Heart Revolution. Que es como una línea más juvenil. Abrimos por aquí la caja y dice Revolution Coca-Cola. Viene aquí el panfleto con lo que es la colección completa. En la parte de atrás dice que es cruelty free y vegan. Y que está a la venta en Target. Fui a Target el otro día y efectivamente aquí en mi Target local ya tienen muchos productos dentro de lo que es la línea de Revolution. Antes tenían pero siento que ahora llevan más. Abro aquí y les muestro rápidamente. Y como siempre si quieren ver algo más a detalle solamente le tienen que poner pausa al video. Les muestro por dentro, les muestro por acá por fuera lo que es un poquitito más de información. Dice aquí que está disponible en revolutionbeauty.com y también en Target en Estados Unidos. Ahora, haciendo eso de lado, aquí voy a tener que rascarle un poquito porque ustedes saben que estos papelitos son engañosos. Estos papelitos hacen que me dé miedo que algo se me quede y que luego eso se vaya a la basura. Pero vamos a estar aquí sacando cada uno de los componentes que me hicieron llegar. Y fuera de cámaras le voy a estar dando así a manera de gato como una buena rascada. De la colección estuve recibiendo este rimel. También estos tres glosses que Revolution maneja un componente para glosses súper grande. Sus glosses la verdad son grandototes. Yo no sé si en cámara esto se aprecia. Estoy viendo el monitor y siento que no se le hace justicia al tamaño. Necesito saber si esto huele a Coca-Cola. Estoy así como que, ¿será que huele? ¿Será que no? Porque sobre todo en una colección como esta tendría muchísimo sentido que algo tan emblemático como el aroma estuviera impregnado en estos productos. Así que solamente lo vamos a saber si lo abrimos y lo averiguamos. Se los muestro de nueva cuenta fuera del empaque para que podamos apreciar mejor. Hora de la verdad. A mí ni siquiera me gusta la Coca-Cola. Si voy a tomar soda tomo Sprite, pero sí huele a Coca-Cola. Y creo que se acerca bastante el aroma. Muy, muy bien. Ahora, este es uno de estos glosses que es solamente como un aceitito pudiéramos decir. Y un tín de color que casi ni se ve. Como pueden ver, casi ni podemos apreciar ahí el tono. Pero sí, huele a Coca-Cola. Duda resuelta. Y aunque la paleta ya la vimos en el panfleto de información, nada como verla en vivo, chicos. Podemos ver que la paleta y la caja son exactamente igual. Creo que aquí la única diferencia sería en textura. Ah, no. La textura también está. Solamente que se siente diferente en la caja por el material. Así, la paleta por la parte de enfrente. Honestamente, es muy sencilla. Y podemos apreciar que en el logo de Coca-Cola tenemos los colores o las tonalidades que vimos en los glosses. Así, en la parte de atrás, Coca-Cola Creations. ¿Saben que nunca había visto este logo de Coca-Cola Creations? ¿Será que a lo mejor es la división de Coca-Cola que se dedica a trabajar y a otorgar las licencias? Eso es algo que simplemente me imagino. Por acá tenemos, pues, nada más lo que son los números de las tonalidades. Aquí lo único es que viene con algunas estrellitas y eso quiere decir que son pressed pigment. Pigmentos prensados que se supone que no van al área de los ojos, pero pues esta es una paleta de sombras. La cual abrimos y estas son las tonalidades con las cuales viene. ¿Saben que estoy un poco dudosa de el porqué de estas tonalidades? Vemos que viene con tonos que encontramos, de nueva cuenta, en el logo y también en los glosses. Pero no sé cómo esto representa Coca-Cola, porque casi siempre, al menos yo cuando pienso en Coca-Cola, pienso en tonalidades en rojo. Más o menos lo que vimos en la colaboración con Morphe, o bueno, más bien Morphe con Coca-Cola. El link a ese video estará apareciendo en pantalla en estos momentos. Por si ustedes son muy fans de la Coca-Cola y quieren ver una reseña de la marca, tenemos esa ya en el canal. Aquí están las tonalidades, vemos que tenemos algunas sombras que son en Shimmer. Creo que estas son metálicas y vienen... ¿A poco no viene ninguna mate? No chicos, no viene ninguna sombra mate, qué cosa más rara. Pues vamos a hacer algunos swatches aquí y allá, pero qué curioso. Una paleta que es completamente con Shimmers. Shimmers y tonalidades metálicas. Qué curioso, me extraña. Pero ¿saben qué? Bien, nada mal chicos. Vean esas tonalidades y la verdad la historia de color es bonita. Me gusta. Esta paleta entonces creo que pudiera ser un buen complemento. En casi todas las paletas nos vamos a encontrar algunas mates muy de transición en tonalidades cafés. Entonces esta paleta es todo lo contrario. Aquí tenemos solamente colores y solamente Shimmers. Vamos a hacer algunos swatches más, ¿por qué no? Esta colección me tiene muy, muy, muy intrigada. Ah, me queda un dedo. ¿Por qué no? Nos vamos a ir con la más oscura. Para así darnos mejor idea, esto es completamente Coca-Cola. Pienso en Coca-Cola y pienso también inevitablemente en estas tonalidades de por acá y en el negro. Vamos a ver el resto de los swatches que de este lado en la mano se ve medio extraño. Porque aquí se me atraviesa este huesito que no me deja hacer los swatches correctamente. Aquí los tenemos. Y creo que con esto se dan una muy buena idea de la historia de color que nos presenta Coca-Cola. Ustedes tienen tarea chicos. Si son fans de Coca-Cola explíquenme el por qué de estos colores y esta historia de color porque realmente quiero saber. Por último, en este primer clip no nos podía faltar algo de Colourpop que siento que este color fluye mucho con mi outfit. Bueno, el outfit que traí hace rato porque ya nada más me quedo con la blusita blanca y con las liguitas en azul. Esta es la colección In The Springs que creo que está inspirada en la ciudad de California Palm Springs. Algo de esto he visto en redes sociales pero no tanto. Dice I am triple zero babe y no sé por qué el triple cero. ¿Será que en Palm Springs esa es el área, el código de área, el código postal? No estoy muy segura. Aquí viene la tarjetita de presentación. Déjenme sacar todo de aquí. Viene envueltito. Como siempre Colourpop manda absolutamente todo. Tenemos por aquí estos lápices. Creo que son delineadores. Entonces, asumo que este es un compacto, un compacto iba a decir. Asumo que este es un compacto. Por acá la paleta. Y creo que acá tenemos otros compactos. Déjenme sacar todo de la caja para poderles mostrar más de cerca. Y ahora sí, fuera de los empaques y también fuera de la caja tenemos la paleta In The Springs. Que ya sabemos que Colourpop casi siempre maneja que la paleta sea igual a la caja. Así la parte de enfrente, la parte de atrás. Definitivamente estas tonalidades tienen sentido con lo que es la idea y el concepto de la paleta. Vemos que también como siempre con Colourpop tenemos diferentes terminados. Vamos a comenzar con los que son satinados y metálicos aquí haciendo swatch. Ahora, la presentación de esta paleta es una bastante amplia. Y creo que pudiéramos comparar el tamaño de las sombras con las de MAC. Y esto se los platico para que más o menos tengan una idea del tamaño. Vean nada más qué bonita sombra. ¿Saben qué? La primera. Esta primera me llama muchísimo la atención porque se siente de esa misma fórmula que usan en los highlighters. Y aquí sentí que medio se me atoró el dedo. Así que regreso a extender un poquitito el color. Y esas fueron satinadas, satinadas metálicas y también mate con un poquito de perla reflectiva. Vamos a ver ahora algunas de las mates. Sobre todo estas que tienen tonalidades más fuertes. Qué bonito este tono de azul. Y así con estos swatches nos damos idea no solamente de historia de color, sino también de formulación. Aquí ya casi me quedo sin espacio, pero se logró. Regreso por acá un tin a extender. Y ya con estos swatches nos damos idea de la historia de color que Colourpop nos presenta con esta paleta. Esta bastante alegre y muy enfocada en tonalidades en naranja, cobrizos, doraditos, pero muy muy cálidos. También tonalidades en azul y este pop de verde. Junto con la paleta tenemos estos cuatro delineadores que son parte de la línea BFF Cream Gel Liner. Y me estoy percatando en estos momentos que se los estoy mostrando al revés. Aquí los que más me gustan son estos dos primeros. Sobre todo este primero que se llama Puppy. Vean nada más qué color tan bonito. Importante que no siempre los delineadores de labios se pueden llevar a los ojos. Entonces de querer un delineador naranja en los ojos es mejor comprar uno específicamente para esta área. Todo para evitar irritaciones. Este es Crystal Crush. Y podemos ver que a diferencia del pasado que tiene un terminado mate, este es metálico. Al igual que Overboard y aquí se le rompió la punta. Vamos a sacarle un poquitito. Son súper cremosos estos productos. Overboard es un café. Sí, también con terminado metálico. Entonces pudiéramos decir que es un cobrizo. Y por último tenemos Honeydude que con este podemos hacer un montón de cosas. Lo podemos llevar en la línea del agua. También nos puede servir como una prebase y también para iluminar el lagrimal. Y ya por último les muestro estos tres iluminadores. El componente de estos es de plástico y este primero se llama Wind Mill. Y la fórmula de estos chicos es esta fórmula tan característica de Colourpop. Me fascina. Al tacto es toda una experiencia. Y este iluminador siento que es perfecto para chicas y chicos de pieles más morenitas. Este segundo es Flip Flop como sandalia. Y no, no, no. Es que es una experiencia chicos. Así es como lo pudiera describir. Es como si fuera un polvo pero súper emoliente, casi húmedo al tacto. Y por último tenemos Natch. Ay no. Yo sé que ya lo dije muchas veces. Perdón chicos, lo he repetido como 40 veces. Pero esto es algo que no puedes dejar de tocar. Y muy en tonos de esta colección. Un tono cobrizo. Ay no. Vean nada más este efecto. Súper reflectivos, bien bonitos. Y que pueden hacer trabajo doble como iluminador llevado de una manera bien finita. Y más cargadito también como una sombra. Entonces estos son productos definitivamente multiusos. Recordemos que con Colourpop tengo código de descuento. El cual es simplemente mi nombre. Está apareciendo en pantalla. Este mismo código es el que comparto con Casetify, Beauty Creations y Colourpop. Simplemente mi nombre, Rosy. Tenía mucho tiempo de no grabar un clip del Super Mea Hall desde este ángulo. Que es básicamente unos cuantos centímetros más abajo de lo que ustedes siempre ven. Creo que ustedes ven aproximadamente como de aquí para arriba. Entonces simplemente estoy sentada en el suelo con la cámara tirando hacia abajo. Y aquí en esta silla, que es en donde usualmente me siento, tengo este montón de paquetes. El día de hoy me voy a concentrar en abrir como paquetes chiquitos. He estado fuera de la ciudad, entonces tengo algunas bastantitas cajas acumuladas y también bolsitas. Pero hoy me quise ir con todas las chiquitas. Entonces creo que ahí van a alcanzar a apreciar que tenemos bastantes paquetitos. Un poquitito de todo, Huda, Rare Beauty. Por acá tengo Amazon y algunos paquetes que serán sorpresa para ustedes y para mí porque no sé exactamente qué es. Y vamos a comenzar. ¿Con qué será que comencemos? Creo que con esto, chicos, esto viene de la marca Mario Badescu. Que no estoy muy segura cómo se pronuncia esto. Si alguien tiene idea, por favor cuénteme en los comentarios de abajo. Yo simplemente lo estoy diciendo fonéticamente como se lee en español. Mario Badescu Skin Care. Que de esta marca, algo que he estado utilizando y esto a manera de actualización, son unos parchecitos para las espinillas que me llegaron. Pues ya tiene bastantito tiempo y todos los meses, ustedes saben que cuando me llega la regla, cuando me va a bajar, empiezo con espinillas en esta parte de aquí y de repente me sale una que otra en diferentes áreas del rostro. Y vaya que esos parchecitos me sirven porque siento como que me seca la espinilla o como que corre su ciclo más rápido. Y el día de hoy nos han enviado esto que dice Hey Bright Eyes, que es un serum para iluminar el área de los ojos. Y creo que, oh sí, es exactamente el mismo producto, chicos. Ahí quiero que no le dé tanto, tanto el reflejo. Es el mismo producto, solamente lo mandaron dos veces. Y por acá en la tarjetita de Brightening Eye Serum, que promete iluminar, reafirmar el área de debajo de los ojos. Y que también va a servir como para que las líneas finas sea esto como si fuera un filtro. Pues saben que ahorita no traigo maquillaje, chicos. Y de hecho necesito hacer como un ajuste de cámaras para estar un poco más cerca. Y esto me lo pudiera aplicar en este instante, ¿por qué no? Así que me voy a mover por aquí, me voy a estar jalando un espejo. Este, ¿por qué no? Que tengo ratito de no usarlo. Agárrense, chicos, porque van a sentir como si fuera un terremoto donde yo haga así. Wow, ok. Ahí estamos ya más cerquita. Vamos a ver si este ángulo no me corta media cabeza. Oh, no, chicos. Creo que quedamos bastante bien por ahí. Y con la cámara posicionada de esta manera me es más fácil mostrarles ahí los productos. Entonces, como les digo, es exactamente el mismo, solamente que lo mandaron dos veces. Y por acá vienen todas las promesas, que es básicamente lo que les acabo de leer. Vamos a sacar este de por aquí, el cual viene en un tubito. Y el tubito en su totalidad es de plástico y en su totalidad me refiero porque sabemos que a veces este tipo de productos vienen con un aplicador de metal para la aplicación sea más como en frío. Vamos a ver si se siente algo particular sobre el rostro. Ay, cuando quieras. No sé ustedes, pero sentí que se tardó un montón en salir. Es bastante ligerito y si la vista no me engaña, viene como con una tonalidad media rosita. Se siente bien ligerito en los ojos. No siento como que realmente agregue nada en cuestión de peso. Me lo voy a estar llevando en la parte de abajo, en la parte de arriba. Damos unos toquecitos. Sí se ve como medio rosita, ¿verdad chicos? Aún así, un poco más incorporado sobre la mano. Creo que sí se alcanza a ver que tiene una tonalidad apenas si la alcanzamos a percibir, pero rosita. No sé si particularmente en estos instantes veo alguna diferencia. No siento el efecto cooling o este efecto como en frío que siento con otro tipo de serums. Necesito darle como otras oportunidades y ser como que más, no sé, como más observadora de cómo me veo antes para poder realmente tener el antes y el después. Pero, pues a lo mejor pudiera decirles que es hidratante, pero esas son como mis muy primeras impresiones con este producto. Pero bueno, esto es lo que nos ha llegado de esta primer marca. Ahora vamos a pasar a esta quejita que me intriga un poquito porque no sé de dónde viene y no sé si es algo que yo haya comprado o algo que me llegó en paquete de PR. Hay algunas cositas que he comprado en estas últimas semanas que no me han llegado. Entonces vamos a ver si esta es una de ellas. Así es como se ve esta caja. Abrimos. Uh, oigan, ¿dónde saco este papel? De repente me quedo, pues, ¿qué es lo que venía en la caja? ¿Que la caja viene vacía? Lo que sea que viene está acá. Oh, sí, chicos. Esto viene de Wet n Wild. Es el Shade Shifting Blush. Es el rubor negro. Ahora, seguramente cuando ustedes estén viendo este video, ya tengo un video acerca de este producto que lo encontré. No me acuerdo si en Reels o en TikTok, que este se supone que actúa con tu pH, pero pues es bastante diferente, novedoso, que venga en un compacto y el producto en sí sea negro. Pero esta es una de las cosas que estaba esperando y qué bueno que ya me llegó porque realmente tenía muchas ganas de probarlo. Ahora, creo que tenía otra caja, según yo, que venía bajo ese nombre. ¿O no? Creo que no. Creo que me confundí. Hmm. Ok, bueno, pasemos a esta otra. Es que sentía que tenía dos paquetes que decía e-commerce no sé qué, que es lo que venía en el remitente. Pero bueno, chicos, pasemos a esta otra caja que dice venir de Farmer's Branch aquí en Texas. Entonces, vamos a ver qué es esto. Que se me dio a tora aquí el exacto, no sé por qué. Hmm. Esta caja dice, do you want a coffee with me? ¿Quieres tomar café conmigo? Espresso. Espresso. Oh, esto también lo ordené. De repente me quedé como que, ¿qué es espresso? Este es otro producto, chicos, otro producto también novedoso que estuve pidiendo. Y seguramente también para cuando ustedes vean este super meajo, ya habré probado esto en algún video de productos novedosos. Este, chicos, al contrario del otro, este rubor creo que es transparente y también lo mismo, actúa con el pH. Se los voy a enseñar así como muy, muy por encimita porque, como les digo, seguramente ya a este punto les tengo un video acerca de estos productos novedosos. Video que si ya está en el canal, estará apareciendo en pantalla en estos instantes. Para que vayan, le piquen al link y le vayan a echar ojitos si les causa curiosidad. Si estos rubores son novedosos pero funcionan o simplemente son novedosos y no es algo que necesariamente valga la pena. Uy, qué bueno que abrí estas cajas porque ya estaba esperando esos productos. Una compra que yo hice viene en esta cajita de Amazon por acá. Y me extraña un poquito el tamaño porque según yo va a ser un libro. Este libro lo estuve comprando inmediatamente que mi hijo salió de clases porque viene como en su lista de lectura para antes de que regresen al siguiente grado. Y sí, es esta novela que se llama The Lemonade Award. Este libro, saben que no lo conozco chicos, entonces lo vamos a estar leyendo aquí juntos. Me han platicado que es un libro bastante lindo y como pueden ver está gruesito. Lo bueno es que tenemos todo el verano para leerlo, para platicarlo, para discutirlo. Es una novela, pudiéramos decir, apropiada a la edad. Entonces, una novela que debería de ser ligera, fácil de entender, entretenida y que obviamente atrapa la atención de los niños de esa edad. Entonces, vamos a ver si por acá tengo como una idea de qué se trata este libro. Si estoy entendiendo más o menos bien la idea de este libro o muy por encimita la trama, creo que se trata de dos hermanos que tienen un puesto de limonada. Y uno de los hermanos es como muy bueno en matemáticas, pero más callado. Y el otro hermano o la hermana es buena platicando con la gente. Entonces, algo así más o menos es de lo que se trata este libro, por lo que puedo leer. Interesante, chicos. Interesante. Recuerdo hace tiempo que unos vecinitos tenían su puesto de limonada y se me hizo la cosa más cute del mundo. En el chat de la colonia mandaron una fotito y yo, ay, no puede ser. Yo no estaba en casa, pero le hablé a Aron y yo de que, Aron, por favor, lleva al niño al puesto de limonada que está en X calle y X calle. Porque es la cosa más súper cute y allá van todos en pijama al puesto de limonada. No, no, no. Qué cosa tan más mona. Pasemos ahora a esta caja que viene de nada más y nada menos Rare Beauty. Ahora, tiene nuevo lanzamiento porque en este momento no recuerdo haber visto nada en redes sociales. Usualmente cuando me llegan estos lanzamientos, no siempre, pero a veces sí tengo una muy buena idea porque algo he visto en redes sociales. Por ejemplo, más adelante vamos a ver un paquete de Huda Beauty y ese paquete estoy casi segura que van a ser unos iluminadores súper bonitos que estuve viendo por ahí en Instagram. Oigan, ¿qué me sucede el día de hoy que no estoy tan ágil abriendo estas cajas? Pero bueno, abrimos por aquí y dice Happy National Best Friends Day. Es el día nacional de las mejores amigas o de los mejores amigos. Oigan, ¿cuándo fue esto? Saben que se me pasó completamente, pero se los enseño aquí un poquitito más de cerca. Si quieren leer un poco más pueden poner pausa. Y lo que me estuvieron enviando es este pouch o esta bolsa súper bonita a la cual no vamos a moverla mucho porque son productos que conocemos ya en el canal. Se las enseño por aquí. Viene con la polvera que sabemos que por un lado es polvera y por el otro lado viene con papelitos de arroz para quitar exceso de grasita. Viene con un primer que es esto que tenemos por acá y por acá tengo el spray fijador o el spray refrescante que el que tengo, el original que me mandaron la primera vez. Ya lo tengo bastante gastadito porque es muy bueno. Siento que hace una función muy eficaz al como derretir todos los productos que estamos poniendo, todas estas capas y que todo se vea bastante uniforme y homogéneo. Me fascina cuando mandan estas cositas en estos paquetes que no nada más son cute sino que también son reusables porque sabemos que sí. Obviamente los productos son bastante buenos pero la bolsita en sí es genial. Ahora pasemos a como les decía hace ratito a Huda Beauty que siempre que llega una bolsa de DHL pienso que es algo que o una de dos o viene de México o viene de Huda Beauty. Abrimos por aquí y vamos a ver si es lo que creo que es, que son estos iluminadores que estuve viendo en redes pero parece que no o sí. Así es como se ve el paquete, vemos y alcanzamos a leer que dice Love This. Hacemos de lado la bolsita que sabemos que me fascina, reusables y son bastante útiles. Oh, es un corrector, concealer. Vienen en varios tonos. No es un lanzamiento nuevo. Easy Bake, ustedes saben que este es mi polvo favorito. Easy Bake en otra tonalidad. La esponja y por acá tenemos una brocha para corrector. Entonces, oh, no son los iluminadores que yo pensaba chicos. Aquí el lanzamiento son los Fall Filter Concealers. Mmm, interesante. Dice aquí que viene en 29 nuevas tonalidades que tardaron tres años perfeccionando esta fórmula y que viene en un rango bastante amplio de tonalidades. Y echándole un ojito aquí, pues sí parecería. Déjenme ver el precio. El precio de esto es 29 dólares y la brocha que les acabo de mostrar, 25. Y esto ha estado disponible desde el 5.25, desde mayo 25 en línea y junio 13 en tiendas. En el momento en el cual yo estoy grabando este clip, apenas son los primeros de junio, pero para cuando ustedes estén viendo este video, esto ya está disponible en todas partes. Les enseño aquí la imagen en la parte de enfrente de Huda. Abrimos y aquí tenemos toda la información. Y como pueden ver, el rango sí se ve interesante chicos, porque a veces siento que mis chicas y chicos de pieles, justamente así, blanquitas como la nieve, súper porcelana, batallan bastante. Y también lo mismo con nuestras chicas y chicos de color, lo mismo chicos, también se batalla bastante. Y aunque siento que la gama media rara vez es descuidada, que es por donde yo navego, sí, lo que vendría siendo de lo más blanquito a tonalidades más profundas, ahí es en donde muchas veces vemos marcas descuidando. Siento que cada vez es menos, la industria de la belleza cada vez procura ser más inclusiva, pero aún así encontramos marcas que ya sea por falta de fondos o por muchos otros factores no abarcan un rango muy inclusivo. Entonces, de nueva cuenta, en este paquete nos incluyeron estos dos polvos, que estos dos polvos siento que son controversiales, porque hay gente que los disfruta mucho como yo y hay gente que los odia. Y eso me lleva mucho la atención porque, pues bueno, obviamente todos tenemos gustos diferentes. Aquí tenemos la esponja que varias veces me la han enviado y es buenísima. Y por acá la brocha. Y me mandaron estas tres tonalidades. Vamos a ver qué tal me va, chicos, porque siento que con Huda Beauty se me inclinan un poquito a tonalidades más medias, más oscuras, y terminan no quedándome. Entonces, aquí les muestro bien de cerquita lo que son los empaques y por acá el rango de tonalidades. Vamos a ver si uno de estos me queda. Me voy a ir con este de acá, que es el 3.1B Vanilla Swirl. Y realmente tengo muchas ganas de probar estos productos. Oh, ok. No, se ve bastante, bastante bien. Creo que sí pudiera quedarme. Es más, pudiera quedarme hasta clarito. Es que saben que siento que estos tonos que vienen acá en las estampitas pudieran no ser a lo mejor muy precisos. Porque una vez que los saqué, sí se me hizo muy blanquito. Así es como se ve el empaque. Cámara, enfoca, por favor. Y por acá del lado tenemos el nombre del producto. Abrimos y... Uh, ok. El aplicador es interesante. Vemos perfectamente... Cámara, por favor, help. Vemos perfectamente, aquí haciendo contraste con mi cabello, creo que van a poder apreciar mejor, que no es una varita genérica. Es una de estas varitas que vemos claramente que son diferentes. Vamos a hacer aquí un swatch. Aunque hacer swatches en la mano no es necesariamente lo más preciso. Si te das más o menos una idea de tono... Uy, se ve bastante cubriente, chicos. Se ve bastante, bastante cubriente. Esto definitivamente lo tengo que poner en un video de productos nuevos. Aunque con este no creo aguantarme. Seguramente lo voy a probar desde antes y los mantendré actualizados. ¿Saben qué? Oh, tiene como un terminado en polvo, como si secara y pareciera que pusimos polvo encima. Ay, no me aguanto la curiosidad, chicos. Esto lo voy a estar probando bien prontito. Y como siempre, los mantendré actualizados. Continuamos ahora con este paquete que no estoy muy segura de dónde viene. Pero vamos a echar ojito. ¿Qué es esto? Oh, son skims, chicos. Son skims. Han llegado... No, no son calzones. Pudiéramos decir... Si pudiéramos decir que es ropa interior. Aquí estuvo todo medio extraño porque creo que yo no entendí muy bien el concepto. Si encuentro el correo, se los voy a mandar. Estuve recibiendo este correo de skims porque estoy registrada en su newsletter que vendría siendo su boletín de noticias. Entonces, yo de entrada pensé, oh my god, tienen una colección con Rosalía. Necesito ver eso inmediatamente. Y estuve haciendo la compra que van a ver ustedes en estos momentos conmigo. Ya después de tiempo entendí que no, no es una colección con Rosalía, sino que es más como una cápsula, una selección de skims de la cual ella es el rostro de esta ola de publicidad. La cual es bastante inteligente. Saben que siento que la Kim Kardashian le dio al clavo con skims. Y creo que esto es, como son todos los negocios chicos, es un aprender, es un fracasar, es aprender de estos fracasos, levantarte, hacer las cosas mejor. Y si nos ponemos a observar lo que ha sido todo el caminar de las Kardashians, pues vaya que sí han tenido bastantes tropiezos. Han tenido compañías que no han sido exitosas para nada. Obviamente recordamos la línea de maquillaje de Kylie, la línea de jeans de Khloe con su socia, las fajas de Kim Kardashian y la ropa interior. Pero no todo ha sido igual. Y esto es importante que nosotros lo podamos apreciar para poder también aprender. Y cuando nosotros tengamos emprendimientos y que no salgan de primera, como lo decíamos, saber que es justamente normal, que fracasar es normal. Y que lo que tenemos que hacer es aprender, levantarnos y tratar de hacer las cosas mejor. Pero bueno chicos, de esta cápsula con Rosalía, yo me estuve comprando wow. Estos sí son calzones muy diferentes a los que suelo usar. Porque yo no uso calzones que estén tan, 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 tan altos. Y pues yo soy bastante, bueno soy bastante bajita, pero digamos que soy de medio para abajo. Entonces, esto siento que me va a quedar muy por encima del ombligo. Oh my God, no sé qué tan cómoda me voy a sentir con esto. Porque siento que esto se me saldría por fuera de los jeans. Lo que sí es que la tela se siente de una excelente calidad. Lo que es también la parte elástica. Se los voy a mostrar bien de cerquita para que lo alcancen a ver. Dudo mucho que esto sea algo que yo les pueda mostrar en cámara o más bien modelar. Aunque a lo mejor me las ingenio. Ay, el topsito, la parte de arriba está súper bonito chicos. Y les digo, sí, está muy bien hecho. Se siente de muy buena calidad. Y pues, pues sí, definitivamente me las voy a tener que ingeniar bastante bien. Para poderles más o menos mostrar. Para tener una referencia, ambas piezas las estuve pidiendo en la talla. No, la parte de arriba en small y la parte de abajo en XS. Casi siempre los brasieres, topsitos, tops de gimnasio no. Porque ahí sí necesito como que el soporte indicado. Pero más de piezas del diario. No me gusta que me queden muy ajustadas. Porque quiero que esta parte de aquí se vea como más suavizada. No que me esté apretando. Entonces, por eso aquí me quise ir con una S. Que según yo, y si la vista no me falla. Este S pudiera ser como un 32 de brasier. Más o menos. Con todo y el ajuste que tiene. Pero pues sí, me estuve pidiendo los calzones y los brasieres de la Kim Kardashian. Y ya para terminar me quedan estos paquetitos. Que les voy a ser sincera. Los otros dos que tengo en la parte de acá. Donde estaba haciendo el recorte de la dirección y demás. Eché un ojito y ya sé que son. Entonces los otros dos paquetitos es como un dos por uno. Pero esto chicos. Esto es una de esas cosas que una ve en redes sociales. Y te quedas. No, no lo necesito. No se me hubiera ocurrido. Pero ahora que lo veo, lo quiero. Y como es un negocio pequeño. Viene por acá. Todavía no lo veo chicos. Porque me quiero sorprender. Viene con un montón de estas estampitas. Promocionando el negocio. Que se llama The Little Shop of Pins. Vean nada más. Es un pin. Como pudieron ver. Efectivamente. Ustedes no saben los muchos recuerdos. Que estas galletitas. Que vienen en cajas como enlatadas. No saben los muchos recuerdos que me traen. Porque a mis abuelos. Por el lado de mi mamá. Les gustaban mucho estas galletas. No sé cómo sea ahora. Porque desde que ellos se fueron. Ya casi no compramos de estas galletas. Pero eran más común por las temporadas. Ya donde empezaba el frío. Más acercándonos a Navidad. Noviembre y Diciembre. Y mi mamá siempre procuraba llevarle a mis abuelos. Y estas mismas. En estas mismas latitas. O cajitas de lata. Mis abuelos las usaban para un montón de cosas. Ay no. Justamente así chicos. Justamente así. Vean. Aquí es en donde se ve la latita. Déjenme abrirlo. Espérame. Déjenme posicionar las manos correctamente. Ok. Ahí está la latita. Y abrimos. Y está como material de costura. Vemos hilos. Alfileres. Tijeras. Entonces sí. A esta latita. Se le hizo. Se le dio otro uso. Que es el material de costura. Y esto es justamente. Lo que mis abuelitos hacían. Entonces. Ver esto chicos. Ay no. Me remontó a tiempos. Pues a tiempos muy felices. Y definitivamente. Me recordó a mis abuelos. Cuando lo vi. Yo sabía que era algo que quería tener. No sé exactamente en este momento. Si lo voy a tener como un artículo de colección. Que voy a guardar. Y que no voy a usar. O lo voy a poner en alguna prenda en particular. Y si le daré el uso de un pin. En este momento. No estoy muy segura chicos. Pero. Qué bonito. Y ya por último chicos. Para cerrar esta sección. Solamente voy a estar abriendo esta con ustedes. Los dos paquetes son exactamente iguales. Si ustedes viven en Estados Unidos. Aprovechen la oportunidad. Que se nos está dando. Que cada determinado tiempo. Si nos registramos en línea. De manera gratuita. Nos están haciendo llegar pruebas. Pruebas para el bicho. Entonces. Cada que nos dan la oportunidad. Y que se abre. Lo que es el registro. Para poder recibir estas pruebas gratis. Yo estoy súper pendiente chicos. Es mejor tener de más que de menos. Y estas las están obsequiando. Son completamente gratuitas. Entonces. Pues sí chicos. Aprovechar. Esperando que las cosas sigan de bajada. Pero por si las dudas. Estemos preparados. Un común denominador. En mi cocina. Es que siempre tenemos. La alacena abierta. Déjenme cerrarla rápidamente. Para comenzar. Esta parte del super meajo. Que ya se ha vuelto. Una tradición. Que al menos. Uno de los clips. Sean aquí. Desde la cocina. Y esto me gusta chicos. Sobre todo. Con las cajas grandes. Porque en lugar de llevármelas. Al cuarto de maquillaje. Y estar maniobrando con ellas. Tengo aquí. El espacio del counter. Para poder. Echarle ojito. Tenemos por acá. Our place. Que esta es. Pudiéramos decir. Que una marca nueva. Pero no viene de parte. De alguien nuevo. Porque esto viene de Selena Gomez. Y de Rare Beauty. Por acá tenemos. Esto es de Colourpop. Alani Nu. Que por cierto. Esta caja. Claramente. Está al revés. Ah no. Porque de este lado. Ok. De este lado. Si está al derecho. Por acá. Arribita. Beauty creations. Y por acá. Una orden. Que yo misma. Estuve haciendo de Zara. Saben que me bajé. La aplicación de Zara. Y me gusta un montón. Porque puedo ver la ropa. Que va llegando. Las nuevas tendencias. Y demás. No que vaya a comprar. Todo lo que veo. Pero a veces. Se me hace. Sumamente entretenido. Y honestamente. También me doy idea. De cómo combinar piezas. Que ya tengo. En mi closet. Basado en lo que estoy viendo. Justamente en la aplicación. La aplicación está bastante linda. Pero bueno chicos. Vamos a comenzar. Y no vamos a comenzar. En orden. Porque de hecho. Voy a comenzar con esta. Que tengo acá abajo. Que es de Our Place. Que cuando el equipo de Selena Gomez. Me estuvo enviando un mensaje. Platicándome que me iban. A estar enviando algo. Algo de Our Place. Me quedé pensando. ¿Qué será exactamente Our Place? Así que para matar. Esta curiosidad que tenía. Y que no me iba a dejar esperar. Pues me fui a internet. Y me di cuenta. Que Our Place. Es una línea de refractarios. De sartenes. Todo este tipo de cosas. Que son utilizadas en la cocina. Y tienen una colaboración. Con Selena. O con Selena Gomez. Que a todo esto. Ella pronuncia su nombre. Selena Gomez. Pero ustedes. ¿Cómo le dicen? Selena. ¿Cómo lo pronuncia ella? O Selena. Platíquenme en los comentarios de abajo. Entonces. Como les digo. Me fui a esta página de internet. Y me di cuenta. Que ella tenía una colaboración. Con esta marca. Y de hecho. Aquí en la parte de arriba. Por lo que dice aquí. El hashtag. De esta colaboración. Es Selena's Place. Y esto me imagino. Que salió a mediados de mayo. Porque. Y yo creo que de aquí. De tan lejos. La cámara. No va a captar. Pero dice aquí. Que se use el hashtag. Después del 12 de mayo. Entonces me imagino. Que por estas fechas. Fue que se hizo el lanzamiento. Y con exacto en mano. Vamos a abrir esta caja. Para ver. Que fue lo que exactamente. Nos estuvo llegando. Porque es una línea completa. Con dos opciones de color. Un rosa. Bastante único. Y esta tonalidad de azul. Ah pues vendría siendo. Algo. Algo así. Más o menos. Como el azul. Curiosamente. De tres luces. Pero si. Quiero ver. Que es exactamente. Lo que me enviaron. Y en qué color. Decidieron hacerlo. Uy. Oigan. Pues la caja por dentro. La caja por dentro. Es azul. Entonces. No sé si esto sea. Un indicativo. De que la opción. Que me estuvieron enviando. Es justamente. La de este tono. Y vemos que. Viene esta cajita. Por acá. Y quiero ir abriendo. Pero que ustedes también. Puedan tener esta experiencia conmigo. Entonces. Aquí vamos a mover esto. Vemos que viene. Vienen como unas puertitas por acá. Y son otras cajas. Una. Tres. ¿Saben que pensé que esta línea. Eran únicamente sarténes. Será que también son. Otro tipo de utensilios. De cocina. Retiramos esto. Y oigan. ¿No sienten que esta caja. Es como que. La caja infinita. Y seguimos abriendo. Y abriendo. Y abriendo. Para encontrarnos. Con más sorpresas. Vamos a comenzar con esta medianita. Que fue la primera que teníamos. Vamos a ver que tal. Ok. Esto ya no viene con tape. Estoy casi segura que lo que sea. Va a ser en el estilo azul. Es más. Para hacerla de emoción chicos. En este momento. Acá en pantalla. Van a estar apareciendo. Algunas de las opciones. Lo que yo estuve viendo. En la página de internet. Y las dos tonalidades. Y de nuevo cuenta. Pensando y viendo. Que todo lo de adentro. Es en esta tonalidad de azul. Me imagino que todo lo que incluyeron. Es en este tono. Que ustedes saben. Que es un color que me gusta un montón. ¿Qué es esto? ¡Qué bonitos vasos! Yo ni siquiera había visto. Que había vasos. Es un juego de cuatro vasos. Y oigan. Pesaditos. De una excelente calidad. ¡Qué bonitos están chicos! ¡Ay no! Me encantan. Están súper lindos. Y por acá vienen con su propia esponjita. Dice aquí que esta esponjita es especial para el lavado de estos vasos. O cualquier otra cosa que se tenga en la cocina. Se tiene que activar. Es básicamente un estropajo. Al menos así es como yo los conozco. Entonces se tiene que dejar remojando para que se esponje. Y también para que suavice un poquitito. Y por acá tenemos esta notita que es de la marca. ¡Qué bonitos vasos chicos! Déjenme nada más asegurarme que nada más venga en esta caja. Están padrísimos chicos. Si ustedes bien saben, lo vuelvo a repetir. Esta tonalidad de azul que vendría siendo. Yo le digo este tono de azul. Azul rey. Platíquenme abajo. Ustedes lo conocen de otra manera. Que no es necesariamente un azul marino. No es un azul clarito tampoco. Sino un azul muy alegre. Pues sí, un azul rey. Pero bueno, qué buena sorpresa. Saben que yo estaba segura que iba a ser. No sé, como una olla. O alguna sartén. O algo así. Vámonos ahora por acá. Vaya que sí chicos. Otro estropajo. Otra esponjita. Qué bonito color. Ay no chicos. Está padrísimo. Oigan, esto pesa. Esto pesa y se siente de una muy buena calidad. Nada más con el peso. Esta va a pasar a la historia. Como mi sartén más pesada en mi colección. Gracias Selena Gomez. Vemos que viene con su tapa. Y en la parte de adentro. Esto es para hacer vegetales. Dumplings. Entre otras cosas. Y aquí lo levanto para que ustedes lo puedan observar mejor. Saben que no tengo una olla. Al menos no de este tamaño. Una sartén, perdón. Que venga con un accesorio como este. Y dice aquí. El sartén que está diseñado para que puedas hacer más con menos. Saben que me gusta. Ese es justamente de mis dichos favoritos. Haciendo más con menos. Así es como se ve por la parte interior. Oigan, estoy muy fan en este momento. En el super mea. De hecho, probablemente una vez que termine la grabación. Que pesado está esto. Ay, fíjense. Viene con una agarraderita de este lado. La cual la hace aún más práctica. Pero sí, definitivamente es pesada. Y el nombre de esta sartén atinadamente es Always Pan. Como la sartén de siempre. Me fascina ese nombre. Sencillo, lindo. Y estoy viendo aquí si hay algo más que tenga que ver. Uh, viene con su propia palita. No quiero que nada se me vaya a quedar aquí en la caja. Oigan, y estas notitas ya ni siquiera supe en dónde venían. Me imagino que dentro de la caja. Esta primera dice una nota de Selena. Estoy muy emocionada de compartirte un poquitito de lo que he estado cocinando. La colección Our Place para Selena Gomez. Esta colección es una celebración de todas las maneras en las cuales como detenemos el tiempo para disfrutar en la cocina. Y esto me parece increíblemente acertado, chicos. Porque yo la verdad siento que aquí en mi casa, su casa, en esta parte, lo que es la cocina, la sala de este lado, el comedor formal de este lado. Siento que es como un área en donde siempre estamos, convivimos muchísimo, platicamos de muchas cosas. Entonces, es definitivamente, creo que pudiera decirles como el corazón de mi casa. Y no creo ser la única que se siente de esta manera. Dice también que esta colección puede ser usada para muchas y diferentes y deliciosas recetas. Que nos divirtamos con esto. Y que el 10% de las ganancias de las ventas de esta colección va al Rare Impact Fund. Que es una asociación que también la hemos escuchado también aquí en el canal como parte de Rare Beauty. Pero sí, chicos, viene esta notita por ahí. Esto de por acá, uy, es una receta de la abuelita de Selena. Es una pasta. Se las voy a estar poniendo en pantalla para compartírselas. Entonces, si ustedes quieren tomarle foto, captura de pantalla, escribir o algo, solamente pónganle pausa al video. Y por acá tendríamos lo que es la colección completa. Fíjense, cuando yo estuve ahí en la página de internet para ver exactamente qué era Our Place. Había visto única y exclusivamente las ollas y los sartenes. Pero vemos aquí que tienen un montón de cosas. Como vemos acá los vasos, entre otros accesorios de cocina. Esto también apareciendo más de cerquita en pantalla. Pero con esta sartén vimos que teníamos esta palita. Y que me imagino que esto es de bambú. Y es justamente así como me gustan las palitas. Pareciera que sí. Y como podemos ver, viene como una ondita hacia arriba. Lo cual la hace más práctica. Estas tres últimas cajitas. Oigan, esta caja ha estado muy consistente. Viendo la marca de tiempo, he estado bastante tiempo enfocada en esta marca. Uy, por acá tenemos un cuchillo. Déjenme ver la fotografía que venía acá. Oh, los cuchillos son sueltos. Pensé que a lo mejor vendría un set de cuchillos. Pero no, los cuchillos se venden en individual. Y este que tenemos aquí. Oigan, me gusta demasiado esto. Les digo, terminando este video, yo necesito irme a la página a ver qué otros productos ofrecen. Le voy a estar echando un ojito bien detallado a todas estas cajas. Que vienen con muchos detalles. Por ejemplo, esta de por acá viene con este librito. El cual jalamos. Dice Our Place. Y son instrucciones bien precisas. De la mejor manera en la cual se puede sostener este cuchillo de una manera bien segura. El estropajito por acá que hemos visto en todos los productos. También vienen algunas instrucciones de cómo cuidar de estos cuchillos. Entonces, me imagino que si vemos esto de por acá regresando a esta tarjetita. En la ilustración vienen tres cuchillos. Entonces, me imagino que... Sí, son tres cuchillos los que vamos a tener por acá. Entonces, este de aquí es el más grande. El cual viene protegido con este, pudiéramos decir, como si fuera una carpetita. Y aquí está este otro cuchillo. Me fascina la tonalidad de azul. Y por último, este otro que también es de un tamaño bastante generoso. Y saben que este en particular yo lo uso mucho aquí en la cocina. Entonces, guau, qué bonito paquete de relaciones públicas. Como siempre les digo en las introducciones de los Super Mea Hauls. Eso que se oyó fue mi tenis donde arrastré el pie en el piso. Nunca sabemos lo que nos va a llegar. Y siempre tenemos un montón de sorpresas. Yo, la verdad, pasan los años y sigo disfrutando del Super Mea Haul. Como lo he hecho desde el día uno. Pueden creer que este creo que ya es el 75. El 75. Siento que vamos a parpadear y vamos a llegar al Super Mea Haul número 100. Pero bueno, chicos, haciendo todo esto de lado. Y voy organizándome aquí. Porque como ustedes se imaginarán, todos los acercamientos que ustedes ven durante este clip. Los hago al final de que yo grabo todo lo que es el proceso de abrir. Pero bueno, pasemos a una caja que es menos grande. Esta, chicos, es de Beauty Creations. Que recordamos que con la marca tengo código de descuento. El cual estará apareciendo en pantalla. Y estoy casi segura que esto. Nada más viendo la caja. Uy, le testería aquí al sartén. ¿Saben qué? El sartén nada más lo vamos a mover un poquito más hacia enfrente. Para que nos ayude. Como si fuera decoración. Viendo nada más lo que es esta caja. Me imagino que es el juego de pestañas que lanzó Beauty Creations este año. Como parte de la celebración y la conmemoración de Pride en el mes de junio. Dice aquí Beauty Creations Together We Slay. No sé si se va a alcanzar ahí. Lo acerco un poquitito más. Vemos aquí también la tarjetita de presentación. Dice Movement Acceptance Queen Equality Love is Love and Pride. Esto se lanzó desde el 2 de junio. Y por acá tengo que el precio de este libro de pestañas es 29 dólares. Entonces vamos a echarle un vistazo. Y sí, sabía que era justamente esto lo que nos íbamos a encontrar. Déjenme retirar lo que es el plastiquito protector para poder observar un poco mejor. Y wow, chicos, con estas pestañas. Estas pestañas definitivamente son bastante dramáticas. Y tenemos los nombres Movement, Movimiento, Acceptance, Aceptación, Queen, Reina, Equality, Equidad, Love is Love, El Amor es Amor y Pride, Orgullo. Y saben que de todas estas, y abro aquí para poderlas observar mejor, me gusta mucho Love is Love y Pride también. Saben que esas son de las primeras que voy a probar. Aunque de repente vemos pestañas que son súper tupidas y nos llegan a asustar de entrada. Pero trabajadas de la manera correcta y con el look adecuado terminan viéndose increíble. Equality también me está haciendo ojitos. Y saben que algo que me gusta de estas pestañas, espero que en acercamiento esto se aprecie, es que son, pudiéramos decir, como orgánicas. Obviamente sí son bastante simétricas, pero tienen esta cualidad como de tener unos cabellitos aquí y allá que no son exageradamente perfectos y que hagan lucir a la pestaña más falsa. Digo, obviamente nadie tiene las pestañas así, chicos, pero creo que entienden lo que les quiero decir. Pero bueno, chicos, esto de nueva cuenta de Beauty Creations es un set de seis pares y esto se vende por 29 dólares. El paquetito justamente así como se los estoy presentando, que les puede servir también para guardar sus pestañas. O pueden esto retirarlo y aquí guardar cualquier otra cosa. Entonces, por la parte de atrás, dice Together We Slay Faux Mink Lash Book. Faux Mink quiere decir que es imitación mink, que no es mink de verdad. Y a este punto, el faux mink o la imitación se ve exactamente igual que el mink. Be proud, be free, be you, sé orgulloso, sé libre y sé tú mismo. Esto es lo de Beauty Creations. Lo hacemos de lado, nos aseguramos que nada más venga por acá. Y nos quedan dos cajas. Tengo a Lani Nu por acá y esta orden de Sara que les comenté que estuve haciendo. Vamos a pasar rápidamente a Lani Nu, que saben que me intriga un poquitito porque esta caja no la siento muy pesada. Y usualmente cuando recibo PR de esta compañía, todas las cajas son hiper pesadas porque suelen ser bebidas como estas. Que ustedes saben que estas me gustan un montón. Esto como la cafeína y básicamente como todo en la vida, hay que manejarlo de manera controlada. No es una bebida que yo consuma todos los días. Digamos que un par de veces a la semana y en días en los cuales no tomo café. Pero bueno, vamos a abrir por acá a ver qué es lo que nos han enviado. Que les digo, me extraña que la caja no se sienta tan pesada como en otras ocasiones. Oigan, no la encuentro. Iba a decirles que no encuentro el lado de la caja, pero ya se lo encontré. Cortamos por acá. Válgame, ¿por qué no le encuentro el lado? Pues nunca le encontré el lado a la caja, chicos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle vuelta de esta manera para ver qué es lo que viene acá. Rocket Pop. Adentro de la caja viene. Y leyendo Rocket Pop pensé inmediatamente como en... Oh, y es que es como un sabor nuevo. Y este sabor está dentro de diferentes categorías de productos. Les muestro aquí lo que viene. Dice, go ahead, dive in Rocket Pop. Y mandaron un gorrito. Este es un six pack de estas latitas que tengo por acá. Un pre-workout. Que este para que vean, sí, es un producto que no consumo. Entonces este se lo estaré pasando a alguien por ahí para que se aproveche mejor. Y para más detalles, recomendaciones y demás de este tipo de productos, consulten ya sea a su nutriólogo, a su doctor. Alguien que realmente tenga la capacidad de poderles aconsejar mejor y que conozca su caso en particular. Un pre-workout. Ahora sí que traduciendo simplemente lo que dice aquí, pues es algo que se toma. Es como si fuera un suplemento que se toma antes de hacer ejercicio. Y lo que dice aquí, que da más energía, hace que tu workout o tus ejercicios sean más eficientes. Y como que tengas más endurance, como aguantar más. No sé si lo estoy traduciendo de manera correcta, no da cuenta. Esto es algo que yo en realidad no consumo. Estas latitas, sí, de vez en cuando. De hecho, estaba platicando con la doctora Ilse el otro día acerca de estas latitas. De lo que contienen, de sus ingredientes y de esta marca en particular. Estuvimos platicando de esta y otra marca en comparación con otras que están en el mercado. Y también nos mandaron esta gorrita. Entonces, esto vendría siendo un sabor diferente en el line-up o la línea de productos que ellos ya manejan. Y ahora sí, pasemos a la orden de Sara. Que realmente ya tengo muchas ganas de probarme lo que estuve ordenando. Vamos a ver qué tal me queda. Y que Sara, nosotros aquí en Bronzeville no tenemos una tienda en físico. La más cerquita que tenemos es en la ciudad de McAllen. Esta vendría siendo la segunda o tercera vez que pido en línea. Creo que la segunda. Creo que apenas es esta la segunda. Y cuando tengo que regresar algo, si no tengo vuelta a McAllen, simplemente envío esto por correo con la notita que ya viene prepagada. Entonces, vuelvo a acomodar todo. Pongo la etiqueta prepagada y va de regreso. Y la vez pasada creo que me regresaron mi dinero de una manera bastante eficaz y rápida. Oigan, qué fancy. Qué fancy llegó esto. No recuerdo que la vez pasada me hayan hecho mi envío así tan bonito. Pero pues bueno. Abrimos. Echamos ojo. Y lo primero que veo era lo que más ganas tenía ya de verme y de probarme. Que es un vestido que en la página se veía súper bonito, chicos. Y lo acabo de ver en Instagram, pero ya no me acuerdo a quién se lo vi. Ni siquiera sé si se lo vi a alguien que yo conozco. Porque no les ha pasado que ahora Instagram como que les recomienda cuentas de personas que ustedes no siguen. Y de repente estás en la página dándole hacia abajo y te empiezas a encontrar posteos, reels y fotos de gente que no sigues. Es algo bastante extraño. El algoritmo de Instagram funciona de maneras muy extrañas, chicos. Y wow. Ok. Este es un mini vestido en un tono que ustedes saben que me fascina, chicos. Trae esta pieza en la parte de enfrente que lo hace un statement piece. No es como que un vestido sencillo. O más bien, sí es un vestido sencillo, pero este detalle lo eleva un montón. Ustedes en pantalla lo estarán viendo cuando me lo mida porque pues esto me lo voy a estar midiendo después. Inmediatamente terminando de grabar este video porque ya no me aguanto. Realmente me lo quiero probar ya. Y según yo, las piezas que más me gustaban las había pedido en dos tallas porque no estaba muy segura cuál me iba a ir mejor. A esta ni siquiera le encuentro la forma. Creo que va así. Es una blusita que esta parte de aquí simularía una rosa. Vamos a ver si en realidad la simula correctamente. La tengo aquí en la talla XS y por acá la tengo en lo que creo va a ser la S. Porque en Zara la verdad soy muy variante en tallas. Pero aparte de lo de variante en tallas, no sé si van a notar que las flores son muy diferentes, chicos. Esta tiene, miren, se ve claramente. Esta se le ve como un hoyo en esta parte central y esta sí se ve como más completa. Pues ojalá que me quede mejor esta. O esta también tiene, ah, no, esta también tiene como el hoyo. Creo que están iguales. A simple vista me habían parecido diferentes, pero creo que no, chicos. Creo que son iguales. Si en pantalla les modelo esto con una X, quiere decir que me quedó la XS. Si les hago así es que me quedó la S. ¿Parece S? X, XS y cualquier otra cosa que parezca algo que ni siquiera sabemos, eso es la S. Ay, no, chicos. Vean nada más qué historias de color tan agradables. Tenía muchas, muchas, muchas ganas de una blusa, no necesariamente de satín, pero una de estas telas que parecieran. Y esta, esta sí la pedí en XS porque siempre que he comprado este tipo de camisas en Zara, sé que corren bastante amplias. Entonces, aún la XS sé que me va a quedar muy holgada. Y este color, ustedes saben que es el color de mis favoritos. Estoy demasiado feliz que sea un color que está en tendencia porque esto quiere decir que hay muchas opciones por todas partes con este tipo de tonalidades. Este topcito estaba en lista de espera, chicos, porque la verdad siento que le pudiera sacar tanto jugo. Tengo tantas maneras pensadas de cómo combinar este topcito. Es más, yo sé que esto no es un pantalón, pero ustedes saben que tengo unos pantalones de Shein que son de este color. Imagínense estos pantalones con este top. No, pues ya voy a hacer completamente una rosa. Los pétalos en la parte de arriba y las hojas en la parte de abajo. Bueno, esperemos que se vea como creo yo que se ve en mi cabeza. Y por último, esta parte, esto que tengo acá, es también un topcito, lo que le llamamos un statement piece. Una de estas piezas que no son básicas, pero que elevan completamente un look. Creo que aquí en pantalla no se aprecia muy bien por el color y obviamente lo oscuro detrás de mí aquí en la cocina. Pero, ok, creo que aquí se aprecia un poquitito mejor. Es un topcito, pero el top en la parte de enfrente es un moño, chicos. Es un moño. Y oigan, yo ya estaba aquí muy mona diciendo, sí, bueno, ya esta es la última caja. Nos vemos. Le doy un traguito aquí a la bebida que me estoy tomando. Y que se me va olvidando que todavía tengo una caja más. ¿Y saben por qué se me olvidó? Porque esta caja acaba de llegar ahorita. Esta caja viene de Colourpop. Y creo conveniente esta abrirla con ustedes más cerquita para que podamos ver lo que viene aquí. Pero, ¿saben qué? Déjenme abrirla con este ángulo para que veamos de lejitos. Y luego, Resting Beach Face. Es algo para la playa. Claramente lo podemos ver. Oh, wow. Son un montón de cosas, chicos. Vean nada más todos los paquetitos que vienen en esta colección. Son un montón. Son un montón. Esta es una paleta grande. ¿Saben que no había visto nada de esto en redes sociales? Ok, abro esto y todo se los muestro bien de cerquita. Aquí la hojita de la colección Resting Beach Face. Con todos los datos e información de los componentes que vienen incluidos. Los cuales les voy a ir mostrando en estos momentos. Con un tamaño bastante grande tenemos estos seis bronzers que son en terminado mate. Y también seis tenemos estos labiales. Los cuales se denominan So Glassy. Y aquí las tonalidades. Que como pueden ver, son diferentes playas. Y creo que les pudiera decir que todas están alrededor de la ciudad de Los Ángeles. No estoy muy segura, chicos. Pero por algunos de los nombres creo que sí. Y lo que se me hace curioso aquí la paleta grande Getting Fresh es la tonalidad con la cual hicieron el empaque. Porque si comparamos por acá con los otros tonos. Esto es más rosita y por acá es un color más arena. Miren, voy a poner por acá también el gloss. Entonces puedo ver como esto y esto es parte de una colección. Pero esta paleta me salta como si fuera parte de una colección completamente diferente. Pero bueno, vamos a ver cómo es por dentro. Aquí tenemos lo que es la caja. Aunque sí es lo mismo que otras paletas de Colourpop de este tamaño. La paleta en sí va a ser lo mismo que la caja. Y es correcto, chicos. Ahora, aquí voy a hacer una modificación de luz rápidamente. Donde pudieron ver aquí se hizo un ajuste. Y creo que con este ajuste vamos a poder apreciar mejor los colores. Sobre todo ahorita que hagamos los swatches. La paleta Getting Fresh la abrimos para apreciar la historia de color. Y es una paleta, pudiéramos decir, neutra. De este tipo de paletas, Colourpop tiene un montón de opciones. Considero que si se va a adquirir una, hay que fijarse muy bien qué queremos de esa paleta. Que sea neutra con qué. Por ejemplo, esta en particular es una paleta neutra que tiene bastantes opciones. En un verde, pudiéramos decir, limón. Creo que sí, creo que sí. Verde limón. Este ya le va tirando al fósforo o a un verde neón. Pero sí, Colourpop tiene un montón de estas paletas que son neutras. Y algunas tienen tonalidades en verde, como esta. Otras que sí en azul. Y así sucesivamente. Entonces, de estar interesados en comprar una de estas paletas. Fíjense muy bien cuáles son los colores complementarios. Y si estos son algunos que ustedes les van a sacar jugo. Le van a dar un buen uso. Vamos a comenzar con todas las tonalidades que alcanzo a notar que son en verde. Como estas de por acá. Para también así tener una mejor idea de los tonos complementarios. Que les digo, en un monocromático verde. Y siguiendo con los verdes voy a tomar este de por acá y este otro que es en mate. Así puedo tener todos estos tonos juntos y darnos una mejor idea. Estas son las tonalidades en verde que vienen incluidas en esta paleta. Y ahora a los neutros. Voy a estar tomando algunos que son en metálico shimmer primero. Pero obviamente también vamos a ver los mates. Porque así nos podemos dar una mejor idea de la calidad de la paleta. Viendo diferentes terminados. Y ay no chicos. No les tengo que decir absolutamente nada. Ustedes lo vieron en pantalla. Y de una sola pasada. Y eso mismo ahora con las tonalidades que son en terminado mate. Porque eso nos va a ayudar también a ver los contrastes. Porque si notan tenemos tonalidades que son más cálidas. Más frías. Algunas otras más neutras. Pero así podemos darnos una mejor idea. Y ustedes saben que en el cuarto de maquillaje tengo una luz muy controlada. Pero cuando estoy en la cocina no. Porque tengo unos ventanales enfrente. Entonces de repente la luz me llega a cambiar. Para poder apreciar un poquitito mejor. Aquí voy a estar haciendo otro cambio de luz chicos. Entonces con esto hay menos luz que entra a la cámara. Y ustedes pueden apreciar estos swatches de una manera diferente. Y aquí regreso a como los teníamos originalmente. Pero creo que se dan una muy buena idea. De la versatilidad y las opciones que tenemos con esta paleta. Este segmento del Super Mea Haul. Creo que va a ser única y exclusivamente maquillaje. Con estas tres cajas que vamos a compartir y abrir el día de hoy. Tenemos por acá Sinless Beauty. Sé perfectamente qué colección viene aquí. Y es una colección divina. Una caja de Benefit y otra de Bibela. Estas dos últimas no tengo mucha idea de con qué vienen. Entonces me parece conveniente comenzar con la caja de Bibela. Que aprovecho por aquí para verme en el espejo. Seguramente ustedes saben cuál es el video que estoy grabando el día de hoy. El de los rubores súper novedosos. Acá traigo el rubor en negro. Y de este lado el rubor transparente. Pero siento como que aquí se me hizo una marca media extraña. No lo sé chicos. Todavía tengo que grabar lo que es el cierre de ese video. Pero ok. Enfocándonos. Comencemos aquí con este paquete de Bibela. Que bien sabemos es la marca hermanita de Beauty Creations. Para ver qué es lo que han lanzado. Que no tengo muy presente en estos momentos. Abrimos por aquí y alcanzo a ver que se ve algo azulito. Sacamos. ¿Qué es esto? Ya tiré aquí la tarjetita. Prime and Set. Primers, Setting Spray. Esto también se vende en los sets. Y como siempre se vende el paquete de PR. Les enseño por aquí un poquito más de cerquita para que echen ojito. Entonces son primers y productos para fijar el maquillaje. Saben que Bibela tiene una muy buena fórmula. No sé qué tanto de primers porque no estoy tan empapada. Pero de los Setting Sprays la verdad es una muy 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 buena fórmula. La he visto en diferentes presentaciones y en el set de Navidad que ustedes vieron en el Super Mea Hall de Diciembre. ¿De Diciembre? Que ustedes vieron en el Super Mea Hall de Diciembre. Pero echemos un ojito por acá. Que saben que me gusta mucho esta combinación de colores. Como azul con rosita. No sé. Siento que fluye súper bonito. Y de hecho tengo un fondo que es exactamente de este color. Y mientras abro aquí aprovecho para pararme y mostrarles esta camiseta que compré en una boutique. Una boutique. Bueno, que tengo el día de hoy. En una boutique local aquí en mi ciudad. La Pantera Rosa se me hizo la camiseta más mona del mundo. De hecho no sé qué tanto me gusta este cuello. En combinación con la Pantera Rosa. Creo que me hubiera gustado más este cuellito con una camiseta negra lisa. O el estampado. O esta decoración de la Pantera Rosa bordadita solamente en la camiseta negra. Pero así venía chicos. Y no me pude resistir. Porque ¿quién no recuerda a la Pantera Rosa? Prime and set. Stay matte. All day. Seal. Let's hydrate. Oigan. ¿Qué me sucede? Siento que me estoy coatrapeando muchísimo el día de hoy. O más bien la noche de hoy. Seguramente es esto chicos. El día de hoy. O bueno, hoy en la noche estoy grabando esto bastante tarde. Pero realmente tenía muchas ganas de abrir cajas con ustedes. Déjenme acomodar aquí un poquito para mostrarles esto en todo su esplendor. Tenemos aquí tres sets. Los cuales vienen todos con su primer y también con su spray fijador. Entonces tenemos Stay Matte. Que obviamente me imagino que es para tener la piel en mate. All day seal. Para sellar completamente durante el día. Y let's hydrate. Que esto vendría siendo para pieles secas. Entonces así es como se ve. Déjenme regresar a los precios. Los precios de los primers solitos en individual es de 7 dólares. Los setting sprays también de 7 dólares. Los sets que creo que vendría siendo como el duo en 13 dólares. Y la colección completa en 38. Y aquí lo que siento que me interesa más probar son los primers. Porque como les digo con los setting sprays tengo algo de experiencia. Entonces aquí y de este lado voy a estar tomando un poquitito de esta que es la formulación Stay Matte. Que fuera del empaque o del botecito más bien. Es justamente así como se ve. Creo que ahí está enfocando la cámara. Entonces podemos apreciar un poquitito más la textura. Entonces pudiéramos decir que es como de gel. Pero es un gel muy suavecito una vez que se incorpora. Entonces sí puedo ver cómo es de estos primers. Que no solamente va a matificar la piel. Sino que también nos va a ayudar un poquitito con los poros. Por acá tenemos el All Day Seal. Como un sellador de todo el día. Y voy a poner un team por acá. ¡Uy! Esta fórmula es diferente. Es diferente chicos. Para empezar podemos apreciar que no tiene color. Es translúcida. Entonces es translúcida. Es opaca. Ambos tienen un olor lindo. Pero a la hora de que lo trabajamos. ¡Uy! Creo que podemos ahí ver la diferencia. Con este segundo. Aparte de hidratar. Siento que este va a ser mejor para los poros chicos. Curiosamente All Day Seal. Siento que nos va a funcionar mejor para los poros. Porque es una cosa exageradamente parecida. A la textura de ese primer tan famoso de Smashbox. Entonces es más. Hasta mis huellas dactilares se ven mucho más difusas. Después de haber trabajado con los dedos. Y me la estoy comparando con la otra mano. Se ve muchísimo más lisito. ¡Qué curioso! Ahora ya sé que puedo utilizar mis dedos y las huellas dactilares. Para ver si un producto realmente hace el efecto filtro. Por último tenemos Lest Hydrate. Que es para hidratar e inmediatamente fuera del botecito. Podemos ver una textura diferente. Para empezar. Este producto si corre. El otro era como un tin más denso. Y... Ok. Dato a considerar chicos. Esto tiene aroma. Ustedes saben que esto a mí particularmente no me molesta. Pero sé que hay personas que son más sensibles. Entonces dato a notar. Huele súper rico. Eso sí les tengo que decir. Pero sí tiene un aroma. Y sí, esto yo siento que es un poquitito más ligero. Y que no necesariamente va a ayudarnos con los poros o a matificar. Pero sí nos va a servir para hidratar. La ventaja de kits como estos y de tener opciones. Es que por ejemplo. Y esto es algo que yo hago en invierno. Por ejemplo, utilizo algo más matificante. Algo que me ayude más con los poros. En esta parte de aquí y por acá. Pero lo que es el paréntesis alrededor de la boca. Se me pone muy muy reseco. Y ustedes lo saben. Entonces por acá utilizo un primer. U otro producto que va a ser más hidratante con mi piel. Entonces con productos económicos. Pues sentimos que nos podemos dar el lujo de tener dos. Dependiendo de las necesidades de nuestro rostro. Esto es lo que nos presenta Bibela. Pasamos a la segunda caja. Que esta viene de Benefit. ¿Saben que de Benefit no recibimos cajas tan seguido? Y a este punto no estoy muy segura. Si es simplemente como la marca se está manejando. O nos tienen en una lista de PR. Lo que se le llamaría como un soft list. Entonces algunos paquetes llegan y otros no. Y esto es sumamente respetable. Porque realmente las marcas lo que suelen hacer mucho. Es tener como una rotación de influencers. De creadores de contenido. O de personas que se consideran. Para que se les hagan llegar estos paquetes. Y son muchos factores los que toman en cuenta. Obviamente números. En donde se ponen estas piezas de contenido. Porque más que esto. Más que un regalo de la marca chicos. Es una estrategia de marketing. Para ellos llegar a más personas. Por ejemplo yo les muestro todo esto. Y si este super mea haul digamos. Tiene 100 mil reproducciones. Son 100 mil personas. 100 mil chicos. Que vieron todos estos lanzamientos. Y que esto termina funcionando de nueva cuenta. Como una estrategia de marketing. De publicidad. Entonces por eso. A veces las rotaciones son interesantes. Hay marcas que las hacen. Hay marcas que no. Entonces a este punto. No estoy muy segura. Porque siento que antes de Benefit. Nos llegaban cosas más seguido. Y ahora ya no tanto. Pero pudiera ser eso. O simplemente cambiaron la estrategia chicos. No lo sabemos. Aquí viene con este cartón. Como protegiendo lo que sea que viene dentro. Que vamos a sacar ahorita. O Benefit Blush chicos. Sí. No sé ni siquiera cómo se me olvidó. Porque Benefit ha regresado sorpresivamente. Porque pensé que esto era algo que ya no iban a hacer. Los viajes de influencers. Porque cuando sucedió toda la situación que estamos viviendo. Pareciera. Digo obviamente a todo esto se le puso una pausa. Pero pensé que regresando a la vida. O un poquito más a la normalidad. Estos viajes ya no iban a tener como estos mismos formatos. Pero Benefit sí es una marca que ha regresado. A hacer estos viajes de influencers. Y la manera en que esto funciona. Es que se llevan a creadores de contenido. En unos viajes espectacularmente hermosos. En lo que tendríamos que describir como unos paraísos. Y como el contrato que se hace aquí. Es que las personas que van. Pues obviamente le hacen publicidad. A dicho lanzamiento. En algunas ocasiones. Las marcas te dicen exactamente. Qué lanzamiento va a hacer. Entonces tú sabes antes de llegar. Y en otras ocasiones no. Las personas que son invitadas. O que están trabajando en conjunto con la marca. No saben absolutamente nada. Porque el lanzamiento. Y el gran anuncio se hace desde esa ciudad. Yo he sido invitada en algunas ocasiones a estos viajes. Y de hecho en una o dos ocasiones. Justamente fue por Benefit. No pude asistir a estos viajes. Por razones personales y otras circunstancias. Pero de que son lindos. Son lindos chicos. Los hemos visto en redes sociales. De las personas que se van a trabajar con las marcas. Abrimos y vemos aquí que este lanzamiento. Oigan lo que yo no me había percatado. Es que eran tantos rubores. Pensé que iban a ser unos 5 a lo mejor. Pero no chicos. Son 2, 4, 6. Son 12. Y aparte en la parte central. Tenemos este que es un cheek blush. Oh, es una brocha especial para aplicar el rubor. Y empezamos a abrir cada una de estas puertitas. Acá en la parte de arriba tenemos dulces rosas. Entonces abriendo por acá. En cada uno de estos. Tenemos rubores en rosas. Ah, esto es parte de la colección permanente ya. Por acá tenemos peaches and corals. Que son tonalidades corales y duraznos. Entonces abrimos. Butterfly. Por acá tenemos sunny. Y peaching. Saben que estos no me suenan. Entonces creo que estos todos son nuevos. Y luego por acá tenemos everyday neutrals. Que son neutrales para el día a día. Y comenzamos acá arriba con Willa. Java. Y Hoola. Me encanta que hayan incluido Hoola chicos. Porque aunque Hoola vendría siendo un bronzer. En tonalidades de piel particulares. Pudiera funcionar también como rubor. Por acá tenemos rich berries. Que son tonalidades en berries. Y estos tonos me imagino que son para chicas y chicos de pieles. Más porcelana. Y aquí está. Oigan. Lanzaron una muy muy buena cantidad de producto. Les muestro rápidamente estos 12 rubores. El primero es Krista. Que es un rosa en fresa. Shelly es descrito como un rosa coral suavecito. Dandelion es parte de la colección permanente ya. Pasando ahora a los corales y naranja. Tenemos este primero que es Butterfly. Sunny que es un coral clarito y cálido. Pitchin es un durazno muy muy deslavado. Que por cierto cuando abrí este. Que rico huele chicos. Pero me dio particularmente con este. Y ya vendría siendo el sexto. No sé si los otros tengan aroma. O solamente ese. Tienen un aroma muy 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 finito. Casi imperceptible. Pero con Pitchin es un poquito más evidente. Butterfly también huele súper rico. De la selección de Everyday Neutrals. O los neutrales de día. Este primero se llama Willa. Java. Que es una tonalidad perfecta para mis chicas y chicos de pieles mocha. Y estoy muy agradecida que hayan decidido incluir Hula. Porque ustedes saben que tengo muchos muchos años usándolo. Y de estos años tengo otro montón que yo no he comprado uno. Porque he recibido aquí y allá en paquetes de PR. Lo suficiente para siempre tener uno o dos en turno. Entonces me fascina que hayan incluido Hula. Y nada que ver chicos. Pero leí Pom Pom y pensé en un perrito. Vean qué tonalidad tan linda. Y ya casi para terminar. Creo que de todos. Este es uno de los que va a funcionar mejor. Para mis chicas y chicos de pieles más morenitas. Al igual que este otro que se llama Terra. Si ustedes están buscando un rubor más o menos dentro de esta gama. Benefit hace una formulación muy bonita chicos. Altamente recomendada. Les digo. He venido usando Hula de muchos muchos años. Entonces se pueden imaginar que tengo esa fórmula probada. En muy variadas circunstancias. Pero ahora y por último pasemos a esta tercer caja. Que viene de la marca Sinless. Y que esta para que vean. Desde que llegó sabía perfectamente lo que era. Regina, la CEO, dueña y creadora de Sinless. Está por casarse. E hizo la colección perfecta. Cuando la vi me quedé. Eso no podía ser más bonito. Que por cierto. Regina me invitó a su despedida. Y me hubiera gustado muchísimo, muchísimo estar ahí. Pero esa fecha se me empalmó con otra cosa. Les muestro por aquí lo que es la caja. Y tenemos unos stickers. Que ya se me andaban cayendo los stickers. Y también la caja. Me fascina cuando me llegan stickers. Ustedes saben que todo lo que son plumas. Estampitas. Agendas. Cosas para decorar papelitos y demás. Ese tipo de cosas me fascina chicos. Entonces cuando tenga algo que hacer con Sinless. O algo relacionado con Regina su boda. Que nos juntemos estando en Monterrey. Vayamos a cenar. O demás. Creo justo y necesario poner alguno de estos stickers. Así que los voy a estar haciendo por acá del lado. Oh no chicos. No es la colección que yo pensaba que era. Les voy a poner en pantalla la colección que pensé que me había llegado. Que es la colección de boda. Ahora que Regina se casa. Pero esa colección no es la que me llegó. Me llegó otra. Esta es la Gloss On Worries Gone. Esperamos que nuestro nuevo lanzamiento te encante tanto como a nosotras Sinless Beauty. Me encanta. Ustedes saben. Me gustan mucho las estampitas. Y también me gusta recibir tarjetitas justamente como estas. Entonces ese lanzamiento no es. Fíjense. Esta es la caja que yo estaba abriendo. Sabiendo según yo que sabía exactamente lo que venía. Y oh sorpresa. Les digo. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que va a estar recibiendo. No chicos. Espérenme. No. Es que no paso de una sorpresa para entrar a otra. Les voy a enseñar un poquitito para que se den idea de lo que yo estoy viendo. Ahorita donde moví la tarjetita. Y leí como que no presté atención. Pero después levanté esta caja y empiezo más o menos a ver. Creo que ustedes ahí pueden ver lo que se transparenta. Y vemos que por acá tenemos otra caja. Entonces. Como siempre lo decimos en el Super Mea Hall. Nunca sabemos lo que vamos a recibir. Somos como la caja de chocolates de Forrest Gump. Y justo eso porque creo que llegaron las dos colecciones juntas chicos. Llegaron los nuevos lip glosses. Déjenme echar aquí un ojito a la caja. Porque les digo vaya que sí. La vida y los Super Mea Halls nos dan sorpresas. Entonces aquí tenemos los lip glosses. Y por acá me imagino. Nada más viendo lo que se alcanza a transparentar. Que es la colección de boda. Se me hizo un detalle tan bonito. Porque algo que tienen. Y el encanto que yo veo en marcas indie de maquillaje. Es que no solamente se sienten como muy familiares. Sino que puedes sentir como este factor de que conoces. Y sabes quién es la dueña. Y sabes qué está pasando en su vida. Entiendes un poquito mejor de los procesos creativos. Y también de cómo se crea el maquillaje. Entonces que ella esté próxima a casarse. Y que tengan este detalle. Y haber tenido esta idea. Se me hace de lo más genial que haya visto en un muy buen rato. Oigan me estoy aquí peleando con lo que es el empaque. Déjenme meterle tijeretazo con todo el cuidado. Porque no quiero que se me maltrate. La primera vez que yo estuve viendo esta colección. Fue justamente el mismo día de la despedida. Y creo que la tenían ahí en display. Como haciendo también el lanzamiento. Y les digo me pareció una idea genial. Tenemos aquí Sinless Beauty Now and Forever. The Wedding Collection. Y por la parte de atrás tenemos una descripción de lo que son los productos. Se las muestro de esta manera. Para que más o menos tengan una idea. Si quieren leer a más detalle pueden ponerle pausa a ese segmento. Entonces me hago de este lado Now and Forever. Me gustan mucho los detalles. Me gusta mucho esta colección. Les digo cuando la vi se me hizo algo súper lindo. I love you forever with my whole heart for my whole life. Te amo para siempre. Con todo mi corazón y por toda mi vida. ¡Qué bonito chicos! ¡Qué bonito! Y como podemos ver tenemos dos paletas. Si no me equivoco esta es una paleta de ojos. Esta es una paleta de rostro. Y por acá tenemos glosses. Vamos a ir sacando cada uno de los componentes. Para podérselos mostrar mejor. Aquí tenemos la paleta Now and Forever. La parte de enfrente del sleeve. La parte de atrás. Me fascinan todos los detalles en dorado. Ustedes saben que esta es mucho de mis historias de color. En cuestión de diseño. Aplicando para todos maquillaje. Cosas de casa. Ropa y demás. Y aquí veo que por la parte de enfrente. Tanto en el sleeve como también en el paquete en sí. En la paleta en sí. Tenemos un buquete de flores. Pero por la parte de atrás tenemos el diseño que habíamos visto en la caja de relaciones públicas. En la parte de atrás tenemos el listado de cada una de las sombras. Que vendría siendo cada palabra de I love you forever. La frase que les acabo de leer. Abrimos por aquí. Y vean nada más estas tonalidades. Déjenme mover este plastiquito. Para que podamos apreciar mejor. En esta ocasión veo que se han saltado lo que es el grabado. O más bien el prensado de Sinless Beauty que usualmente usan. Y tienen ahora el prensado del anillo. Tenemos aquí una combinación de sombras satinadas metálicas. También con mates. Vamos a hacer algunos swatches por aquí. Creo conveniente irme con esta. Uy esta se siente súper metálica. Esta es otra fórmula diferente. Estas son satinadas y creo que esta de por acá vendría siendo metálica. Pero esta primera y esta última que tengo por acá. Me recuerda mucho a sombras como las de Colourpop. Que tienen cierto grado como de humectación. Creo que pudiéramos decir. Y vean nada más que bonitos swatches. Que bonita fórmula. Y completamente neutra. Muy de lo que se usa para hacer looks de novia. Ahora nos vamos con sombras mate. Pero esta de por acá es mate con brillitos. Entonces tenemos otra formulación extra en esta paleta. Que les digo es total y absolutamente divina. Que si yo tuviera una marca de maquillaje. Y estuviera próxima a casarme. Esto mismo anduviera haciendo chicos. Que gusto. Aquí tenemos lo que vendría siendo esta historia de color. Bastante neutra. Pero como les digo. Lo que se usa mucho en maquillajes de novia. Y ya que estoy con la cámara aquí mucho más cerquita. De un ángulo diferente. Y con un lente diferente también. Les muestro Now and Forever. Que les digo creo que esta es para el rostro. Justamente es eso. Una paleta para hacer perfilados. Entonces tenemos dos iluminadores al centro. Para hacer contorno. Y por acá rubor. Y que me voy por acá. Para hacer esos swatches. Saben que este primer iluminador. Me daba miedo cuando lo vi. Porque dije oh my god. Eso se ve demasiado plateado. Creo que este sería perfecto. Para mis chicas y chicos de pieles bien claritas. Muy porcelana. Chicas y chicos de pieles medias o más cálidas. Pues tendrían este doradito de por acá. Y tanto el contorno como el rubor me encantaron. Entonces aquí la paleta para hacer perfilados. La paleta de rostro. La paleta de sombras. Y por último chicos. En esta colección tenemos dos glosses. Este se llama Borrow. Como algo prestado. New algo nuevo. Y vamos a comenzar con este. De este lado tenemos también el nombre de la colección. Now and Forever. Déjenme ver que translúcidos son. O son más. Ok. Son como un 50 y 50. En cuestión de opacidad. 50% pigmento. 50% opacidad. Son bastante lindos. Este tipo de gloss. Cuando no tiene perlita reflectiva. Me gusta llevarlo así como más deslavado. A modo de labial. Y casi siempre encima. Después de haber rellenado completamente mis labios. Con un lápiz. Este segundo es Borrowed. Algo prestado. Y este es más nude que el anterior. Sí. Este se siente como más duraznito. Más nude. Y el primero que estuve probando. Es como más berry. Entonces de nueva cuenta. Este es. Ya se me olvidó chicos. Este es New. Y este de por acá es Borrowed. Entonces esta es la primer colección que estuvimos abriendo aquí. Now and Forever. La que pensé que me iba a llegar chicos. Pero por acá tenemos también los Lip Gloss Madness Collection. Déjenme abrir esta caja. Uy. Aquí le encaje la uña. Y que se va. Perfecto chicos. Justamente como me gusta. Que se abra facilito. Y de repente sin tener que utilizar el exacto. O las tijeras. De nueva cuenta. La Lip Gloss Madness Collection. Abrimos. Y oh my god. Ok. Aquí tenemos una variedad interesante de glosses. Mis ojos inmediatamente se van a la parte superior. Porque me conocen. Déjenme acercarlos un poquito para que me entiendan mejor. Ustedes saben que en cuestión de glosses. Mi corazón está en esta parte superior. Estos de abajo que me imagino que es una fórmula parecida a la colección Now and Forever. Son bonitos. Pero mi gusto está justamente acá arriba chicos. Entonces echando un vistazo. Los dos que más me llaman la atención. Es el primero y el cuarto. Este primero se llama Everyday Gloss. Me fascina el nombre. Déjenme limpiarme estos para no hacernos bolas. Fuera del plastiquito que viene a manera de empaque. Les muestro aquí lo que es el componente. Sinless Beauty. Vemos que viene con estrellitas. Lo que es la tapa es en un color. ¿Cómo describiríamos este color? ¿Como un cafecito? Creo que sí. Vamos a ver este que se llama Everyday Gloss. Que me encantó el nombre. Como el gloss de todos. De todos los días. Sí. No huele a nada. Y esto pudiera ser bueno porque como les digo. Hay personas que son muy sensibles a los aromas. Entonces por acá tenemos Everyday Gloss. Súper translúcido con bastante perlita reflectiva. Y por acá tengo este que se llama Seamless Gloss. Que siento que va a ser una cosa muy parecida al pasado. Uy chicos. Este me fascina. Este va que corre a convertirse de mis glosses favoritos. Porque este tipo me fascina usarlo solo. Y también como topper encima. Sobre todo de labiales líquidos que secan en mate. Aquí se los muestro más de cerca. Este es el que se llama Everyday Gloss. Y este les repito Seamless Gloss. Súper bonitos. Seguramente a este punto ustedes ya vieron la reseña de Stitch con Wet n Wild. Y seguramente también estarán pensando. Yo creo que Rosy ha de haber grabado esta sección del Super Mea Haul. El mismo día que grabó la reseña de Stitch con Wet n Wild. Pero no chicos. No. Esto lo estoy grabando unos cuantos días después. Esta camiseta ya se lavó. Y ya regresó a mí. Siento que potencialmente se va a convertir en una de mis camisetas favoritas. Vamos a comenzar con lo que este mes me llegó de Shein. Y aquí les voy a estar presentando algunas piezas. Recordemos que estoy en patrocinio con ellos. Entonces hay un video aparte con una temática en específico. Les doy un adelanto. En ese video van a ver de lo más caro que la página maneja. Y me quedé con la boca abierta. Porque sí que hay cosas bien costosas. Eso lo estarán viendo en ese video un poco más adelante. Pero bueno. Enfoquémonos. Acá tengo un montón de ropa. Que siento que la temática aquí pudiera ser como ropa de temporada. Ropa de verano. Este color amarillo ustedes saben que me gusta un montón. Además de que siento que es un color muy alegre. Y últimamente he disfrutado mucho vistiéndome de esta tonalidad. Que no es como un amarillo tan vivo. Siento que es más tirándole a mostaza. Sin llegar a ser mostaza. Y de este color tengo dos vestiditos. Este primero es largo. Y viene como con los hombros descubiertos. Y a decir verdad. Así a simple vista se ve bastante lindo. Aquí les muestro cómo viene a capas lo que es la parte de la falda. Pero oigan. Este promete. Este vestido chicos está hermoso. Y lo que les sigue. Sí está medio transparente. Y hay que tener aquí un poquitito de cuidado con la ropa interior. De hecho esto va a ser too much information. Demasiada información. Pero hace ratito traía unos calzones como de una tonalidad de verde. Y se notaban completamente. Entonces me fui a poner algo que es más o menos del color de piel. Y con eso ya se ve bien. Pero qué bonito vestido. La verdad siento que favorece bastante. El color muy alegre. No hay nada de este vestido que no me guste. Ahora en la parte de atrás creo que van a notar. Que los hilitos con los cuales se sujeta a manera de halter. Tienen como esos detallitos. Como estos charms o estas cuentitas. Pero hermoso chicos. No me lo puedo dejar de ver. Está bien bonito. Y como les digo de este color tengo dos prendas. Por acá la otra. Pero este va a ser un vestidito cortito. Aunque en comparación con el vestido pasado. Este amarillo se ve como más apagado. Miren los voy a poner ambos uno enseguida del otro. Para que alcancen a notar. Como este se siente como un color más vivo de amarillo. Y este es un amarillo justamente así como más apagado. Este es un vestido cortito. Y oigan a ver cómo está. Ah ok. Vean. Esta es la parte de la falda. Aquí está la falda. Y como está con la espalda descubierta. Y también de los lados. Es por eso como que así no se le encuentra la forma. Eh. Si esto apenas puesto. Con este modelo definitivamente necesitamos ayuda haciendo el moñito en la espalda. Estaba yo hace rato tratando de hacerlo sola. Y batallé bastante. Y por eso creo que no me está ajustando de la parte de arriba como debe de ser. Pero ahí más o menos nos damos una idea de cómo queda con la espalda descubierta. Esta parte de los lados también descubierta. La parte de abajo lo que es la falda es súper bonita. Y hace juego con estas mangas pomposas. Me gusta más el tono de amarillo del vestido pasado. Creo que después de haberme visto el vestido pasado. Este ya no me gusta tanto. Entre los dos el primero me gustó muchísimo más. Pero este también es lindo chicos. La parte de arriba la traigo súper suelta. Pero esto es más una cuestión de ajuste. Porque la parte de atrás debería de traer el nudo un poquitito más apretado. Pero está lindo chicos. Definitivamente sí. Y me gusta mucho el detalle de las mangas. Y siguiendo con vestidos de esta temporada. Esta pieza me llama muchísimo la atención. Porque se siente súper pesada. Y no sé si es porque viene con varias capas de la misma tela. O la tela en sí es de un material muy pesado. Pero me gusta mucho la combinación de colores. Oigan. Este vestido pesa un montón. Si este vestido no trae tirantes. Potencialmente se va a caer solo. A menos de que quede súper ajustado. ¿Por qué pesa tanto? Creo que lo que más pesa es la parte de a mero abajo. Estas como capas de la misma tela. Siento que todo el peso está acá. Pero de que la tela es muy bonita. Es súper linda. Y espero que una de estas tiras. Ya no me acuerdo muy bien cómo es. Necesito checar la página. Pero una de estas tiras necesito pasármela por el cuello. Si no voy a quedar ahí sin nada. De vestido va a quedar en falda. Tengo tremendos sentimientos encontrados con este vestido. Porque como les dije. El material, la tela, el diseño es precioso. Se siente muy bien hecho. Pero también se siente muy pesado. Y constantemente me lo estoy subiendo. Si esta parte queda alrededor del cuello a manera de halter. Vean qué bonita la parte de la espalda. La cual podemos ajustar. Aquí tenemos resorte también. Lo cual es muy favorecedor. Pero esto pesa. Entonces siento que va jalando este hilito. Va deshaciendo el nudo. Porque pues es simplemente la gravedad. Entonces este vestido. Si podemos dejar pasar el asunto del peso. Es divino. Si sentimos que a lo mejor pudiera ser estorboso. Pues no es una opción a considerar. Yo en este punto tengo. Como les digo. Demasiados sentimientos encontrados. Pero de que me gusta un montón. Me gusta un montón. Me lo veo. Siento que es lindo. Pero yo no sé qué tanto me va a gustar. Estar batallando con el cuello. Y sentir que se me está bajando. Y constantemente estarme ajustando. Porque algo que me gusta de estos vestidos. Es que te los pones y te despreocupas. Pero con este no creo despreocuparme. Más vestidos chicos. Ustedes me conocen. Saben que me gusta mucho vestirme. Con enterizos. Rompers. Vestidos también. Porque siento que es un outfit. En una sola pieza. Que no le tengo que pensar mucho. Que no tengo que pensar. Cómo combinar la falda. El short. Con qué blusa. Que si chaleco. O demás. Es una sola pieza. Y vámonos. Entonces. Por acá tengo otro vestidito. Este en una tonalidad naranja. Tiene ciertos. Como ciertos detalles. Que se parecen al vestido anterior. Como por ejemplo. Esta parte de abajo. Aunque este vestido. Se siente más liviano. La tela es súper bonita. La parte de atrás. De arriba. Viene con este material. ¿Cómo se le llama a esto chicos? ¿Tiene esto un nombre en particular? Si es así. Y ustedes conocen el término. Por favor. Déjenmelo en los comentarios de abajo. Como un corrugado elástico. Creo que lo pudiera denominar. Y me parece súper cómodo. Porque puede quedarte. Un poco más apretado. Un poco más ajustado. O si comes. O si subes un poquito de peso. Que es súper normal siempre. Tener como un sub y baja ligero. Dependiendo de la temporada. Entonces. Esto me parece súper cómodo. Qué bonito y fresco se ve. Creo que en diferentes ocasiones. Hemos visto prendas de Shein. Que parece como que vienen todas desechas. Y uno las tiene que terminar. Y este es el caso con este vestido. Venían las tiras que teníamos que acomodar. Ok. Podemos dejar pasar esto. Pero esto también lo teníamos que ajustar. Y como todas estas piezas venían separadas. Por decirlo de alguna manera. Una vez que las unes. No necesariamente quedan como te imaginarías. Entonces. Siento que la idea de este vestido. Es muy bonita. Pero la ejecución no tanto. O al menos en mí. Este modelo no es necesariamente lo más favorecedor. No lo sé. De hecho me fui a la página de internet. Para ver exactamente cómo es que quedaba este modelo. Porque primero me había puesto estos tirantes a manera de halter. Porque los siento demasiado juntos. Vean. No sienten como que queda demasiado en medio. Los tirantes tendrían que ir como por acá. No lo sé chicos. El fit de este vestido. No me gusta. Y hasta pueden notar que estoy así como que incómoda. Pero bueno. Aquí se los modelo. Para que le echen un ojito. Pero no. Este no. Me gustaba la idea. Pero no puesto. Es otro vestido chicos. Van a decir. Pues bueno Rosy. ¿Ordenaste puros vestidos o qué? No. Les prometo que vienen otras piezas que no son vestidos. Pero como que. Ah no. No es vestido. No es vestido. ¿Saben que cuando lo ordené pensé que era vestido? Pero no es vestido. Es un conjunto de dos piezas. Y aquí está la falda. Me encanta la combinación entre el blanco y estas tonalidades de azul. Creo que a este punto ustedes se han dado cuenta por piezas que han visto en mi closet. No sé qué me recuerda exactamente. Les pudiera decir que a lo mejor como un azulejo. Talavera. No sé exactamente qué es lo que me recuerda. Qué feeling me da. Pero esta combinación me parece fabulosa. Y fíjense. Pensé que era un vestido. Pero no. Es un conjunto de topsito con falda. Lo cual lo hace bastante versátil. Porque lo puedes llevar junto. O lo puedes llevar por separado con otras piezas. ¿Cómo ven este conjunto? Aquí me paré de puntitas para que pudieran ver la parte de abajo de la falda. Aquí es en donde comienza la falda. Así es como viene la blusita. ¿Saben que en mí aquí me falta algo sobre todo como para acinturarme más? Creo que un buen cinturón o una cintilla es justo lo que necesito para resaltar un poquitito más el trajecito. Lo que sí es que está bien estructurado. Lo que es la parte de las mangas se amolda perfectamente. Viene aquí como con un exceso de tela para rellenar y que no pierda la forma. Y la verdad queda muy bonito. Me voy a acercar aquí un poquitito más para que podamos apreciar sobre todo el topsito. Que siento que vale muchísimo la pena. Porque con todo y que ustedes saben que mandan todo bien apretadito. Vean nada más la manga y como no perdió su forma para nada. Súper bonita y les digo, este tipo de diseños me encanta. Y ustedes dirán, ya Rosy por piedad del cielo, corta con tantos vestidos. Hagamos eso chicos, hagamos esto. Este conjunto se lo vi a una compañera en redes sociales. Y dije, eso se ve demasiado, demasiado cómodo. Lo necesito. Es un conjunto de shorts, bikers. Y del mismo color, lo único es que esto se ve muy transparente. O no sé si es la ilusión de las luces. Creo que es la ilusión de las luces. Pero es un conjuntito de shorts. Y por acá tenemos la blusita oversize. O eso quiere decir que viene bastante suelta. El material es divino. Y este conjunto viene en diferentes colores. Este es en un tono de morado que no llega a ser lila. Pero no es un morado muy, muy fuerte. Qué rica se siente. Lo que sí es que corre amplio chicos. Porque este es XS y pues sí. Para mantener el estilo oversize, pues corre grandecito. Yo creo que no les pudiera describir esta tela para hacerle justicia a lo rica que se siente puesta. Cuando se las mostré, sí sentí la calidad de la tela. Pero una vez puesta esta prenda, o más bien este conjunto, es la cosa más deliciosa del mundo. Esto puede ser para andar en la casa, para hacer algunas vueltas, a modo de pijama. Yo no sé cómo ustedes quisieran ponerse este conjuntito. Pero de que es la cosa más deliciosa del mundo. Eso sí chicos, está tan a gusto. Es que esta tela, quisiera podérselas describir mejor. O que ustedes pudieran sentirlo. Y como pueden ver, sí. La camiseta es oversize y queda abajo de las pompis. Entonces, ay no. Qué cosa tan rica. Esperen verme en esto un montón de veces. Y sigamos con este break de vestidos chicos. Porque siento que a este punto ustedes están como que ni un vestido más rosín. Este es otro conjunto de dos piezas. En una tonalidad de verde. Que este verde para mí es otoño, es navidad. Aunque entiendo que se usa en toda la temporada del año. Y aquí está la faldita. Uh, la faldita viene con este detalle de un amarradito. Y dependiendo de cómo tú lo quieras llevar, lo puedes ajustar. Ya sea que lo quieras bien arriba, un poco más abajo, un poco más a la cadera, a la cintura, etc. Mmm, esta tela promete. Esa es la falda y por acá el topsito. Que me veo perfectamente usando este topsito solo con jeans o con otra cosa. Se ve lindo. Creo que esto se ve más bonito en persona que en la página. Saben que yo rara vez me pongo este tipo de conjuntitos. Porque como no tengo cadera, siento que me veo muy parejita. Pero no me desagrada. No me desagrada. ¿Será que me anime a usarlo? A lo mejor si me pongo una prenda encima, como una chaqueta de mezclilla, no voy a sentir como que tengo tanta piel expuesta. Aunque ustedes saben que crop tops definitivamente uso. Pero no sé. Me gusta mucho el detalle del nudito en medio. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo usaré? ¿No lo usaré? ¿Qué haré? Y así como el trajecito morado, pedí otro. Este es en una tonalidad más café. Vamos a ver cómo refleja en cámara. Sí, en cámara se está viendo exactamente como yo lo veo en persona. Este es cafecito. Lo estuve pidiendo en la misma talla. Este es XS. Casi siempre todas mis prendas las pido en XS. A menos de que específicamente quiera un vestido que me quede más holgado. O una pieza que me quede un poco más amplia. Entonces pido la talla S. En chaquetas siempre pido S. En blusas es en donde me juego mucho. Pero en vestidos y en pantalones casi siempre XS. A menos de que quiera que el vestido me quede sueltecito. Entonces, este es igualito que el pasado, chicos. Solamente en otro color, como les decía. Este viene en diferentes tonos. Muy poco que agregar aquí, chicos. Este conjunto es igual al pasado que les mostré. Y es la cosa más deliciosa del mundo. Súper a gusto. Yo ya me quiero quedar con esto. Cuando termine de grabar este video, muy probablemente me quede con una de estas piezas juntas para andar aquí en la casa. Es que esta tela, esta tela es riquísima. Y no podía faltar la pieza de la cual no me acuerdo qué es. ¿Este era un vestido? Regresamos a los vestidos. Es un vestido, chicos. Es un vestido. Regresamos a los vestidos. No saben lo a gusto que está este vestido. Y a mí en particular me gusta mucho este como recogidito del lado porque siento que los plisados que quedan, que se marcan en la prenda. No son tan evidentes en este color porque es un tono bastante oscuro. Pero estos plisados son muy favorecedores. Me fascinan. Tengo muchas piezas que tienen más o menos un corte similar. No hay mucho que agregar con este vestido. La verdad es súper bonito. Y definitivamente creo que fue una buena elección para este Super Mea Haul. Y siento que en esta temporada lo voy a usar muchísimo. Puedo usar un vestidito así con tenis y hacerlo súper casual. Con unas chanclitas de piso. También bastante casual. No tan casual como los tenis. O si quiero elevarlo un poco con los accesorios correctos. Maquillaje peinado y unos taconcitos. Podemos hacer esto más vestidor. Me fascina. Y este estoy casi segura que viene en diferentes tonalidades. Estoy casi casi segura que puedo recordar que había varias opciones. Para mi niño estuve pidiendo dos conjuntos. Déjenme se los muestro rápidamente. Son juegos de dos piezas. Uy, este se ve de buena talla. Saben que con los niños las tallas son todo un tema porque manejan dos tipos de talla. Como por edad y por centímetros de medida de la pieza. Entonces aquí es en donde te sueles hacer bolas. Este es por ejemplo talla 164. Lo que sea que signifique 164. Así está el juego del Apolo. Saben que Aarón tiene una... No un conjunto. Creo que es un Apolo. Tiene un Apolo muy parecida a este Apolo del conjunto. Entonces por eso estuve pidiendo esta. Se ve súper linda. La siento un poquitito amplia. A lo mejor esto es algo que no le va a quedar este año. Uy, sí chicos. Siento que esto no le va a quedar este año. Está bien, bien amplio. De nueva cuenta, esta es la talla 164. Porque fíjense que aquí dice 164. US talla 13-14-Y. Que me imagino 13-14 años. Yo no siento que haya pedido esta talla. No sé si se habrán equivocado. Porque a lo más grande que me voy con mi niño es con 10. Entonces 13-14 no creo haber pedido. Uy, ese también viene 13-14. Fíjense, yo quería que esto le quedara para este viaje que vamos a tener este verano. Qué mono está esto. Es un conjunto que viene con guayabera. Aquí les muestro lo que es la camisa. Y los pantalones, o más bien los shortsitos igualitos. Está padrísimo. Viene con bolsitas. El material bien hecho. Pero llegó bien grande. Yo quería que mi niño se lo pusiera en estas vacaciones. Pero no. Eso le va a quedar nadando. Entonces, continuando aquí. Creo que me quedan tres piezas más. Y vamos a brincar de tonalidades a color block. Que el contraste entre el rojo y el rosa. Les he platicado que es uno que me gusta un montón. Y que no he explorado tanto. Y tengo dos piezas que vienen con esta combinación. Este vestidito primero. Como pudieron ver, viene con una tira. Que yo creo que la tira se pone en la cintura. No sé. ¿Cómo será que se ve este? Con este vestido también aplica la de Sentimientos Encontrados. Porque esta es otra pieza que viene medio a terminar. Y que una necesita terminar de ajustar. La cintilla, como pueden ver, viene por separado. Y a la hora de que ajusta, queda por encima de lo que es el corte de la espalda. Para propósitos de probármelo rápido, me lo puse por encima de la presilla. Pero esto de lado viene con las presillas para meterlo por aquí. Pero de igual manera, siento que seguiría quedando alto. Me gusta la idea. Me gusta el concepto. Me gusta la combinación de colores. Lo que no me gusta es cómo termina esto. Porque se siente como desprolijo. Como una pieza que no está completamente terminada. Ahora, ¿esto tiene arreglo? Claro que sí. Lo podemos mandar con la costurera. O nosotros mismos hacer algunos arreglitos aquí y allá. Yo me imagino que si pegamos esto para que quede ya bien aplanadito. Y de alguna manera hacer una costura acá atrás. Creo que como les digo, esto tiene compostura. Pero tenemos que recordar que al comprar una pieza. Pues la idea, o lo que es ideal, es que ya venga lista para usarse. O bueno, plancharse y lista para ponerse. Sí tenemos que hacer algunos ajustes aquí y allá. Por ejemplo, en mi caso, tengo que arreglar muchas bastillas. También de repente componer un poquito de los lados. Pero aquí es más el sentido de una pieza que se siente sin terminar. Y como les decía, acá tenemos otra combinación de color block. No es igual, es similar. Esta viene con un rosa, pero en combinación con naranja. Y esto parece que lo mordió una vaca, lo escupió y lo volvió a morder. Lo único es que se ve muy bien estructurado. Pero se la bañan, chicos. Vean nada más cómo llegó de arrugado. Qué raro. La ropa suele llegar arrugada. Pero esto siento que fue extremo. Esta es la parte de los pantalones. Y pueden ver que por la parte interior viene forrada. Y la parte de lo que sería el topsito es en rosas. Aparte de que esto parece que lo mordió una vaca. Tengo demasiados problemas de ajustes. Aquí van a tener variaciones de sonido porque voy a estar moviendo el micrófono. No me lo pude abrochar hasta arriba porque estos pliegues hacen que el zipper sea muy complicado de subir y bajar. La verdad, batallé bastante. Y los botones en la parte de atrás también son súper duritos. ¿Saben qué me gusta? Siento que está súper, súper bonito, pero no me lo termino de apreciar. Así, a medio cerrar. Necesito ayuda. Otra cosa que me pone nerviosita con este trajecito es que el zipper, imagínense que yo me lo lleve esto a un viaje. Y que el zipper no suba o que esté yo sola arreglándome y no tenga a nadie que me esté asistiendo. Lo cual casi siempre es el caso. Y yo con este vestido o con este trajecito más bien a medio cerrar. Entonces, se ve que me queda súper grande. No me queda tan grande, chicos. Lo que pasa es que lo tengo medio abierto. Entonces, no sé qué decirles. El estilo es muy bonito. No alcanzo a apreciar realmente la tela porque sí llegó demasiado arrugado. Esto parece que estuvo hecho bolas en algún punto. Pero aquí abro un poquito los brazos para que vean cómo queda en halter. ¿Se dan idea? O así no nos damos idea de nada. Último conjunto, chicos. Y este es un conjuntito de dos piezas. Como haciendo... No sé si es simulación mezclilla o mezclilla. Oh, es mezclilla. Yo pensé que iba a ser simulación mezclilla. Qué buen corte de estos pantalones. Se los voy a mostrar aquí solos. Y creo que haciéndolo en este ángulo pueden alcanzar a ver el juego de costuras, los bolsillos. Y también cómo viene como si fuera la ilusión de tener doble cintura. Porque tenemos esta cinturilla aquí y luego otra por acá. Y esa misma ilusión tenemos en la parte de atrás. Pareciera que tenemos esta parte en donde termina la prenda, pero luego continúa acá. Y esos shorts de mezclilla, que les digo, es de mezclilla. Pensé que iba a ser simulación. Hacen juego con esta chaqueta o esta chamarrita de mezclilla. Que viene con los picos de lo que es el cuello bien marcadito. Y como detalle, en la parte de atrás también viene como si fueran dos etiquetas. Que siento que la cámara, cuando tenemos cosas en este tono, estaba totalmente desenfocada. Cuando tenemos cosas en este tono, siento que la cámara batalla un poquitito. Sobre todo por las luces, pero moviendo así creo que se alcanza a apreciar. Cerrando con broche de oro esta sección del super mega haul. Este trajecito está súper bonito. No me lo voy a quedar. Sé a quién se lo voy a estar pasando. No me lo quedo porque, vean, me queda algo grande de la cintura. Y siento que el ajuste de esto sería algo complicado, sobre todo por la tela. Pero está bien hecho, chicos. Y les digo, este detalle de la cintura, creo que aquí se va a apreciar mejor. Es como si tuviera una doble cintura. Es muy bonito, le da mucho detalle y realce a la prenda. De este lado pueden ver las dos etiquetas. Las dos etiquetas como de un plastipiel que viene también a juego en la chaqueta o chamarra de mezclilla. Cuando lo pedí pensé que era simulación mezclilla, pero no. Es mezclilla real y está muy, muy bien hecho. Cerramos con broche de oro. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el super mega haul de este mes. Pero esperen, no podemos cerrar este video porque seguramente ustedes se preguntarán, Bueno, Rosy, ¿y nos llegó algo de comida? Si me siguen en historias, saben que así fue. Hola, chicos, ¿cómo están? Entre los paquetes que me acaban de llegar el día de hoy, tenemos esta caja rosa que dice A Little Cupcake Goes a Long Way y Baked by Melissa. ¿Será que vienen quequitos o algo así? Vamos a abrir. Y por dentro, este es el paquete de PR más sweet que hayamos recibido. Wishing you a happy pride month filled with love and some extra sweetness from your friends at Ipsy. ¡Qué rico! Muchísimas gracias, Ipsy. Mmm, qué rico se ven estos quequitos. Vean, nada más. ¿A poco no se veían deliciosos esos quequitos? Como ustedes saben, estoy trabajando con Ipsy, comenzando con Ipsy USA y próximamente también con Ipsy México. Y me hicieron llegar esos quequitos chiquitos pero peligrosos porque estaban buenísimos. Y era fácil irte con 1, 2, 3, 4 con decirles que en menos de 24 horas nos terminamos esa charola por completo. Y más ricos estaban aún porque los disfrutamos en familia en una platiquita muy a gusto. Así que si estaban con la duda, no, esos quequitos no duraron en el refrigerador mucho tiempo. Pero bueno, ahora sí chicos, hasta aquí el super mega haul de este mes. Si este tipo de videos les gusta, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse. Si es que no lo han hecho, píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo. Porque ustedes saben que YouTube actúa de formas medio extrañas. A veces avisa y a veces no, pero con campanita o sin campanita, Ustedes saben que subimos videos nuevos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho chicos, cuídense. Bye.